Estoy feliz, eh. Estoy sentado acá. ¿Entendés las refes, Lucas? Sí. Hoy es todo Cerati. Todo hoy se respira Cerati. La pregunta del millón es... Yo vine tempranito. Bien, me gusta. Sí, que hoy va a ser un gran programa. Y estoy acá tranquilo. Tengo humor de Cerati. ¿Caminaste hoy? ¿Eh? ¿Hoy caminaste? Eh, caminaste. Ay, me cagaste. ¿O no? ¿O sí? ¿O sí? No. ¿Cómo? No. ¿Voy a hablar todo el tiempo así? Sí, por favor, no. Que no sea la búsqueda de hoy esa. ¡Sí! Hoy es todo Cerati. Uy, mirá lo que es la puerta. Tremenda. La pregunta del millón es... Aguate Cerati, loco. Aguate el rojo. Escuchá. La pregunta del millón es... ¿Saben qué acorde es este? ¿Cómo? ¿Así abreó River? Pará, boludo. Tanta gente acá tuvo un déjà vu. ¡Eh! ¿Y este? Escuchá, escuchá, Rami. Escuchá esto, ¿no? Toda la noche escribiendo humor de Cerati. A ver, escuchá esto. Adiviná qué es. Hoy mi corazón se vuelve relator. Humor de Cerati, Giles. Es gravísimo. A ver, la gente aplaude. Tengo 12. ¿12? Sí. Escritos. Escribidos. Pero ya tiraste 8. Sí. A ver, ¿cuál te queda? No, me quedé sin. Ah, ya estaba. Me encanta que la idea es un homenaje y nosotros estamos... ¡Yo! Tal vez. La gente que está entrando, que no nos conoce a nosotros y que dice, qué bueno, voy a escuchar cosas sobre Cerati. Sí, sí, sí. Está diciendo como... Es una burla. Se están burlando de Gustavo. Se están burlando. Se llega a Benito Cerati y escucha... ¡Ay, mi corazón! Bueno, gracias. Ya se va. Se va. La pregunta del millón, insisto con esto, es... ¿Por qué hoy? Porque pintó. Me parece excelente que sea así. No tiene nada que ver con Cerati la fecha de hoy. No, no, nada. Y me parece... No fue más por cosas técnicas. Sí, era el viernes. Era el viernes porque era viernes. Por tu culpa. No, no es por mi culpa. Sí, había un compromiso de Brahma. Bueno. Estaban los holgazanes. Estoy un poco nervioso. Ay, Dios. Va a ser así, ¿eh? ¿Estás nervioso? Va a ser un poquito, sí. ¿Por qué? Porque sí, porque nunca hubo una banda... Bueno, sí, vinieron bandas zarpadas, pero... Se escucha todo perfecto. Bueno. Se ensayó. Vienen artistas del santo coño. Yo, en realidad, vine más en plan relax y a disfrutar. Me traje un librito de Cerati. Qué demagogo. Leámoslo. Con citas. Tengo citas de acuerdo a lo que vayamos recorriendo. Es un libro hermoso que se llama Cerati en primera persona, de Maitena Boiti. Después les voy a leer fragmentos. Tengo la rutina con toda la gente que va a tocar, las cosas que van a hacer. Tenemos audios para escuchar a lo largo del día, de la voz del propio Gustavo Cerati. Estoy como para disfrutar, aprender. Tengo mi viró, me van a ir Tweety. ¿Viene Tweety? ¿Viene Tweety? ¿Salió de la jaulita? ¿A qué hora? Boni, Boni, Boni. ¿Te pido un té? ¿De qué? Ah, bueno. Para tres. ¡Eh! La gente aplaude afuera, es espectacular. La gente que no escucha a Olga y vino hoy a escuchar temas de Cerati va a decir, ¿Cuál es tu cuatro imbéciles? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Yo. Por favor. Todo lo que hables. Me aporté todo lo que hables. Yo. Yo me sumo, ¿eh? Yo me sumo a esta. ¿Cuál es el de la moto? Ay. No, no. Ay. Ay. ¿Cómo es? Ay. Ay. Y arranca. Ay, mi corazón. Eso ya no. Catalogani. No, no, por favor. No, no. Eso ya no catalogani como chiste. El Camarón Mirolti. Nada. ¿Quién es el Camarón Mirolti? Camarón Mirolti pidió cerrar. ¿Cuándo vamos a hacer ese day? El de Giovanni. No. ¿Qué day? Un tema de ocho minutos. Y nada más. En loop. Qué grave. Pará, una cosa importante para el día de hoy. El Camarón Memoraviglia me pidió si podía cerrar. Si me haces Memoraviglia. Me encanta. Amo. El Camarón Memoraviglia. Amo. Escuchen. Al 1122446542 o por teléfono al 52338270 pueden comunicarse con nosotros. Vibrar en modo Cerati, hablar de canciones que les gustan, canciones que les cambiaron la vida por algo, canciones que, no sé, que desde su infancia las llevan con ustedes, que les generaba Gustavo Cerati, no sé, digo, lo que quieran, el aire está abierto, llaman, mandan un mensaje. ¿Pero están los Totoras ahí? ¿Dónde? Atrás tuyo. ¿Dónde? A ver. A ver a Lucas. ¿Dónde está? Ahí está. No. Da. Es una banda tributo de los decadentes, ¿no? No. Pero así parecería. Bueno, esta banda se suena todo. Tutti. Planeador B. Tremendo cómo suena. Estuvimos desde la 9 ahí tomando café. Está bueno eso. ¡Quiero café! Si era obvio que ibas a enganchar. Solo quiero... Un poco de café. Perdón. ¿Hay alguien que no cumplió con su palabra hoy? ¡Ay, chicos! ¿Está? Ah, pensé que la yo con los Puchitos. Yo no la tengo. No, y bueno, me da un error de producción. Y bueno. No, ¿no la tenés? Hay una allá, no me la voy a poner. Sí, te la tenés que poner. No, tengo una acá abajo. Pero cumplí con tu palabra. La gente... Primero y principal. Vos decís que no puedo ir a la cancha. ¿Qué te pensás? ¿Que la barra de San Lorenzo ve Olga? Bueno, no sé. Por las dudas... No sé. Yo quiero cuidar mi integridad física. San Lorenzo, tiene muchos seguidores que la siguen. Bueno, pero saben que fue una apuesta. Vos igual en la era de la posverdad podés ponerte la camiseta. No. Van a sacar fotos, van a subir videos, van a decir que fue editado y listo. Claro. Es Ike. Decí es Ike. ¿Es qué? Es Ike. Es Ike. Es inteligencia artificial. Ia, ia, ia. Es totalmente fake. Ok. Y listo, ya fue. Artificial Intelligence. Ah, usted lo hizo en español. De hecho, hoy con inteligencia artificial te pueden cambiar a vos la camiseta y ponerte la de los Lakers, que sería una atrocidad. Bueno, la selección a ver a los Lakers. Que lindo ver a Di María viendo a los Lakers, ¿no? A la de Jock Nicholson. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nada que ver los universos. Es fútbol y básquet, está cerquido. Del Verdi a LA. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo. Se llamaría así la película de él. Sí. Bueno. Lo cambiaron por unas pelotas de fútbol a Di María, ¿sabías? ¿Cómo? Lo vendieron por unas pelotas de fútbol. Me estás jodiendo. Claro. Esa es la historia de él. ¿Eh? Lo vendieron a un club por pelotas de fútbol. Me estoy... ¿Una? Ahora mismo. Angelito Di María. Di María lo vendieron por pelotas de fútbol. Lo cambiaron por pelotas de fútbol. Di María, ese jugador por el que Central se comprometió a pagar 26 pelotas. Claro. No. Claro. Es maravillosa la historia. Sí, es maravillosa. Aceptar las cookies. Hoy yo tipo ese Di María conseguiría esas 26 pelotas y las pondría en un lugar las 26. Abajo de la copa del mundo. Lo que valgo. Abajo de la copa del mundo. Hermosa. De valer 26 pelotas a 75 millones de euros. Uy, me recontra sirve. ¿Qué cifrón? ¿Qué cifrón? Me recontra sirve. Damián Cifrón, ¿eh? El Torito se llamaba. El club pequeño ubicado a pocos metros de su casa. Estás en el barrio El Churrasco, al norte de Rosario. Claro. ¿Por cuánto nos los das? Le pregunta el entrenador de la categoría 88 de Central a Jorge Cornejo, presidente de El Torito. Claro. Este, sorprendido por la propuesta, le responde por 26 pelotas. Necesitamos para los juveniles. Por 26 pelotas y dos camellos, ¿no? Sí, necesito. Y tres mujeres. Sí. Necesito para entrenar 26 pelotas. Te llévate al flaquito de mierda. Este no sirve para nada. Le va a ir como el orto. Corte algo la Francia. El dirigente piensa en la necesidad inmediata e intenta reforzar los escasos recursos de la humilde institución. El nene con toda la ilusión se ve transferido a un grande de Rosario. Pasa el tiempo. El niño juega en las inferiores de Central. El sobresale. A veces titular, otras veces suplente. Bueno, y Di María. Acarré ahí. Sí, sí, se entendió. Alfredito Di María. No, no. Salió bien. Carlito Di María. Hoy. Hoy. Juan Ignacio Di María. Sí, el turquito Di María. ¿Tenés más chistes de Cerati? No, y espero que no lo tomes, no sé, nada personal para vos. ¡Bien! Yo voy a fuego a un puchito, Luquina. No, no, no me la tires así, Iván. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Eh, está bien. Bueno. ¿Desvirgamos el imen? ¡Ah! No, era así no. Te viralizaron. Ahora todo Cerati van como las Duky. ¿Cómo le vas a decir eso a Duky? Ya está, entregada. Luna, me gusta decirlo. Me encanta. Y al skater. Cambiémonos, Di María Day, me cansé, Di María Day. ¿Eh? Listo, levanten todo. Traigan 26 pelotas y a Di María. Imaginan la producción. ¡Hasta acá! Goni se ríe, pero sabe que de acá, por cómo viene nuestra situación psicológica, Goni, que ya le tiemble el ojo, sabe que perfectamente de acá a tres o cuatro años, no te digo el año que viene porque no quiero exagerar, pero a tres o cuatro años sería factible que nosotros en la mitad de un show, digamos, levanten todo. Vamos a hacer ahora el Cerati, el Di María Day. Vayan a buscar a Di María. ¡Levanten todo! Sí, obvio. ¿Por qué cambiaban la forma de hablar? Eran unos pelotudos. Porque cuando se transformaban en dar órdenes, eran fito. Sí, claro. Me levantan todo, ¿eh? Hoy es el Di María Day y producción como diciendo, de verdad, no sé qué. ¡Canalla! Me mandó un audio una vez Fito diciéndome que había visto algo del programa, que parpadeamos al revés. Me dice, ¡qué canalla! ¡Pará! Comentó Fito... Me pajeé con ese audio, más o menos. Mirá, qué lindo. Tenía nada que ver con lo sexual, pero igual... El fitito, bro. ¿Eh? El fitito. No, nadie le dice el fitito. El Rodix. El Rodix. No, nadie le dice Rodix. Se llama Rodolfo. Dejá de molestarme, Lula. ¿Qué pasó? ¡Pará, Moses! ¡Pará! ¿Qué importa? ¿Qué le decís? ¿Qué importa? ¿Cuántos...? ¿No ves que está conduciendo el show? ¿Qué importa que Blender está en el corte? ¿Qué avances, Miguel? ¿Qué competitiva que sos? Sí, ponente la remera porque la gente se está yendo porque no tenés menos palabra que Chaplin, ¿eh? Son muy de la tele al final. Son muy de la chupe, la gente. ¿Qué crees que... No, no me podés tratar así a tu público. Vean que la gente como se llena un vestido. Bernie, decíle a estas pibitas que están re empoderadas, amiga. ¡Azótala! 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 Bueno. ¡Cuélguenla en la plaza pública! Somos un montón. Gracias por... El Congreso. Somos un montón, ¿eh? Gracias por sumarse. ¿Desvirgamos? Ah, pero allá... Uy, ¿y tenés que arrancar vos, Rey? Uy, no, la vi... Me estoy cagado, amigo. Pará. Tengo miedo que se me cruza un Pogliarolo. ¿Qué es un Pogliarolo? ¿Un Poglietti? No, no, sabés cantar Arribita del Pollo. No, no sé cantar. Sí, boludo. No estudié canto. Miguel... Es verdad, pero es cierto, no estudió canto. Bueno. Él es talentoso. Un máximo Poglietti. Un máximo Poglietti. Bueno, vamos a desvirgar este Cerati Day. Vamos. Afuera hay más de ocho artistas, diez artistas, que hoy van a hacer cada uno una canción del gran Gustavo Cerati, porque nos pintó, no tiene nada que ver con la fecha. Hoy no pasó nada, hoy no se murió, hoy no nació, hoy no es el día de nada. Es porque nos pinta. Sí, sí. Y porque está bien hacer esta canción. Nos pintó nuestro Lollapalooza propio. Sí, no, además las canciones te atraviesan cualquier día del calendario, así que vamos a hacerlo cuando se nos cante el ojete. A mí me encanta. ¿Es soda o agua? Es soda estéreo. ¡Eso! ¿Soda o agua? Ya te digo. Agua. Agua sin... Agua. Agua. ¿Cuánto mejor es la soda? ¿Me tiene algo, por lo menos? Nada. ¿Qué? Gas. En algún momento, cuando volvamos a mesita, voy a pedir un agua con gas. Me encanta. Qué nervioso, amigo. ¿Eh? Qué nervioso. ¿Estás nervioso? Sí, boludo. No, boludo. Y vamos a hacer algo en serio, amigo. Vamos a hacer algo en serio. Es lindo, pero estamos en casa, boludo. Es como hacerlo en nuestro departamento. Y para mucha visita, bro. Andá tranquilo, no importa, Miguel. Esto es un experimento que puede salir mal, Miguel. ¿Eh? Es un experimento que puede salir mal. Irnos lastimados, pero me da igual. ¿Voy al Jordan? Andá, guacho. Disfruta, lo gozada. Para los que nos ven por primera vez, acá siempre está presente la buena música nacional. Siempre el rock argentino lidera nuestros gustos. Siempre está presente los cantantes, desde Baglietto hasta, no sé, hasta La Renga. Pasando por Valeria Lynch, Patricia Sosa, toda la música nacional. Airbag, Lali, todo lo que incluya ICA, el Duco, todo lo que incluya el rock en español. El Escano, que es rock. Y demás, siempre está presente aquí en Olga. Los que hoy se sumaron solamente por ser fans de Cerati, sepan que acaban de encontrar un lugar donde sigue viva, y más viva que nunca, la linda música. Y estamos reorgullosos y re contentos. Bueno, ¿desvirgo? Vaya, Miguel. ¿Vamos? ¿Con un audio? Dale. ¿Estás listo, Rey? ¡Estoy! Bueno, vamos a escuchar un audio de Gustavo y le dan a ustedes. Y bueno, el agua en el cielo para mí es la perla del disco. Lamentablemente tomó partido por ese tema. ¿Y el audio? Ya lo escuchamos. Ah, ¿ya salió? Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 con la soledad, vamos despacio para encontrarnos, el tiempo es arena en mis manos, sé por tus marcas, cuando has dejado para olvidar lo que hiciste, algo que nunca sentiste. Sos el paisaje más soñador y sacudiste las más sonidas tristezas y respondiste cada vez que te he llamado, vamos despacio para encontrarnos, el tiempo es arena en mis manos. Un lago en el cielo es mi regalo para olvidar lo que hiciste, algo que nunca sentiste, algo que nunca sentiste. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bueno Rey! ¡Te vuelvo! ¡Qué locura! su gran creer se abrió el día ya estás tranquilo son increíbles sonó re lindo ay dios bueno sobre esto tranquilo tranquete más o si tremendo todos son medio viajes al como suenan estos bebotes son de botes en planeador b de corta hermoso hermoso bueno afuera que onda todo bien se escucha bien chicos recién estoy suena increíble tremendo como suenan quiero que manden audios al 1122 44 65 42 o llamados al 5233 8270 no sabía que miguel cantaba alguien que vino por cerati no me encanta boludo bien bien eso es curioso pensé que sólo decía que también canta pensé que era de los gatitos bluetooth nada más yo estoy todo cogido luke y seguí vos sigan ustedes no yo me imaginé sabes que hay algo que pasa yo me cuenta ya lo conozco miguel y cuando está muy activo en preproducción cuando tiene su pico arriba si 8 y media 9 de la mañana acá desciende temprano ya a las 10 y media ya no sirve para nada porque se gastó su su piquito se lo gastó ya lo gastó de una lo gastó todo todo y estaba nervioso sí sí pero ya se te abrió el pecho ya está ya está bueno estuvo buenísimo que buena banda no no yo no canto más estefanía arce no cantes todas las canciones miguel no 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 para no es el show de miguel pero tenía que desvirgarlo me correspondía es el show de miguel no 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 yo no canto más el que sigue que ya está afuera en la sala de espera llegó que o casualidad tiene el mismo apellido que el homenajeado va a pasar directamente al escenario todavía no cuando está preparando el mismo nombre que mi hijo hay alguna relación entre que ayer pensaba entre que pablo tu padre miguel por el hijo charlie miguel por el hijo de charlie y vos benito por el hijo de cerati no 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 es caso lo mío es casualidad no baby tendría que ponerle poético sí baby le podría poner a su hijo dante por el hijo de espineta bueno ah o yo a baby le hubiese puesto vera catarina bueno eso si elegías espineta no no a mi viejo le cerró el miguel que mi vieja lo quiso por mi abuelo y miguel le cerró por charlie y benita era mi abuela ah viene por ahí entonces viene por ahí entonces bueno cuando llega tu y ti ya llegó y pueden darle la bienvenida andá a buscarlo porque quiero charlar con él de pero qué significa que lo vas a buscar y para qué necesitas los anteojos para ir a buscarlo miguel no necesitas ay dios que chanda por ahí tiene un sol así bro escuchá vení y yo voy a ver si miguel no se pierde en el camino no 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 escuchá son las diez y media son las diez y media una cosa es que a las doce del mediodía te levantes porque hace dos horas que estás sentado no 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 te voy a buscar a tu y ti producción te puede facilitar todo bueno que me meta humo en la boca entonces algo de rápido ¿lo portemos acá a tu y ti? sí dale pará ¿lo quieren acá? no ya está ya está sentado Toto sí ¿estás bien? muy bien no estoy contento posta estoy muy manija por el Serrati Day ¿por él? Serrati Day no claro es verdad que le pusimos Day que es medio cipacho es medio es muy cipacho que sea pero Día Cerati no estamos acostumbrados no estamos es Día D ya hay un Día D claro es el Día de Cerati es un Día de Cerati y es como demasiado cualquier cosa lo puso Bonnie sí que le encanta los Estados Unidos de Norteamérica que no dieron músicos como Gustavo Cerati también hay que decirlo bueno acabamos de escuchar Lago en el Cielo voy a ser tipo presentador de dale ¿ustedes escucharon alguna vez alguna radio de música clásica? no bueno es así acabamos de escuchar Lago en el Cielo del disco Ahí Vamos del año 2006 esta es la última canción que interpretó en vivo durante su carrera el 15 de mayo de 2010 en Caracas el canta autor Gustavo Cerati minutos antes de sufrir el accidente cerebrovascular que lo mastuvo en Estorio Coma por más de 4 años Twitty fue el ingeniero de grabación de este tema continuamos ahora escuchando y le da paso hermoso muy lindo es raro me erotizó un poco es raro en ese sentido medio de lo podcast me fue raro sí hay algo ahí que es raro además te imaginas la radio en ese momento mucho más solemne muy tranquila muy poquita gente claro ¿escuchás radio de música clásica? el operador ya no ya no en un momento hacía mucho zapping para ver qué era lo que había claro y la verdad es que pasaba por ahí yo por una cuestión nostálgica a veces sí prendo esas radios clásicas a las 12 de la noche 12 y media pero es para es divino volviendo volviendo en Panamericana que raro que no te o sea que busques eso para manejar ¿por qué? ¿y por qué? por la dormición total claro te necesitas escuchar más otra cosa es eso o metal lo tuyo no metal es a la mañana o a la noche o al mediodía o a la tarde eso no interesa y a veces hasta me duermo con Memories de Slipknot es medio raro no eso es para trabajar eso es para trabajar pero es muy tranqui el tema igual es muy muy no explota en ningún momento no explota en ningún momento muy tranquilo ok ¿viste? es tranqui o sea vos decís bueno me voy a dormir no 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 en lugar de buscar en YouTube está de fondo Piano Music for Dreaming ponele que está de fondo uff pará ponele que está ah no pará ya cortá todo llegó lo bueno además es que te vas fuera de timing y entrás fuera de timing o sea Lee sabés de lo que está bueno llegó Tweety corre esta voz Tweety adelante amigo bueno ya está ya está bueno Bebo estaba armado diferente pero no importa pero te lo fui a buscar no no está bien no pasa nada toda la carrera de Cerati toda desde Canción Animal ¿no? abrime acá Rami sí hasta fuerza naturaleza ¿cuál es el último? no bueno hasta que se termina Soda y después nos volvemos a encontrar para hacer Ahí Vamos uff o sea ah Ahí Vamos sí Crimen adiós claro uy vos estuviste no estuvo de cerca este sí va lo hizo más que estuvo de cerca ¿y qué veías de cerca? ¿qué cosas eran las que decías como esto es lo que hace que él sea distinto a los demás o un sello personal? un montón de cosas desde una melomanía infernal escuchaba todo ¿no? yo lo he visto volver con 500 CDs de gira uff y eso te hago una pregunta esa melomanía la tenía desde el lado de me gusta escuchar música y disfruto de escuchar música o desde una cosa ya más laboral de uso todo esto para nutrirme a mí como compositor digamos yo no lo puedo separar para mí es todo lo mismo bien es para mí Gustavo era un tipo que estaba 24 horas pensando en la música no era no era un trabajo o sea el trabajo era una cosa se convirtió en un trabajo por la música no vino primero el trabajo y después la música ¿se entiende? perfectamente llega primero la música y siempre fue así para él ¿y cuando lo conoces te lo presentan? ¿lo habías escuchado? ¿querías estar cerca de él? ¿cómo fue? no bueno fue muy muy raro todo fue principio de los 80 del segundo tercer disco que fueron signos que fueron signos y nada personal yo estaba muy equipado y les alquilaba equipos para mezclar sobre todo este y así los empecé a conocer este el mismo ingeniero de audio era el mismo de Fito que era Mariano López y el mismo de Spinetta que es un genio este y éramos muy amigos con Mariano y también bueno eso y después por ejemplo con Charly Alberti éramos los únicos dos que teníamos un sampler AKI S900 ¿qué es? ¿un teclado? un sampler ¿y qué es? un sampler es como un aparato que te graba muestras de sonido que vos podés disparar tipo el A A de Charly ah ok sí 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 ah que tenía un nombre eso ¿no? ¿cómo le...? no el sampler sí pero Charly le había puesto a un aparatito me estoy confundiendo un nombrecito que no me acuerdo que era el disparador Rucci le había puesto Rucci le había puesto no la Rucci es la máquina 808 la Roland es otra cosa de ritmo es es de ritmo perdón la máquina ahí está claro esa es la 808 eso es García total claro ok toda esa época ¿no? yo estaba muy muy enfierrado mira la frase America y bueno y tocaba con Fito venía tocando hacía 5 años con Fito hicimos un montón de discos con Fito y en un momento se va el tecladista de soda y me llaman me aprendo 4 o 5 temas de doble vida especialmente me lloró todos los bichos y y vos ahí sentías que estabas adentro que iba a pasar lo que iba a pasar después no, no ya había pasado ya eran soda ya eran soda cuando yo entro en soda soda era una banda que tocaba desde Tijuana para abajo en toda Latinoamérica y el show más chiquito eran 5000 pibes uff el más chiquito hemos ido a países donde no había compañías de audio todavía y se juntaban las dos que había se aliaban se aliaban para llevarlo para esa noche y era todo un desastre hermoso bueno te queremos llevar cronológicamente dale y vos tiranos la data que quieras separamos está el señor Benito Benito Cerati y vamos a hacer te llevo para que me lleves ok con Lichi con Melanie ¿están listos ahí? ¿está sonando todo? ¿estamos bien? ahora lo voy a escuchar desde acá segundo tema en vivo en el escenario Michael Jordan aquí en este Cerati Day con la presencia nada más y nada menos que Tweetie González tirando data contando chusmeando aprendiendo preguntas disparen cualquier duda lo preguntan cosas de audio cosas nerds cosas que por ahí no se saben adelante cuando me den el ok vamos con la banda escenario Michael Jordan ¿listo? me piden un segundito estamos en vivo muchísima gente que se ha sumado hoy ahí vamos preparando cada uno tiene su set después viene Hilda Lizarazu viene Nahuel Penisi viene el gollito de vándalos viene el ruso viene Emma viene Luz Gagui viene Lourdes viene Lourdes Lourdes ex bandana Lourdes Fernández con un uy que lindo va a sonar cuando cante con su vozarrón se rompa encima va a cantar Ciudad de la Furia uff mamadera pónganlo a vidrio doble vidrio penchera vieja ¿cómo? ¿eh? beltera ¿está listo Jordan? ¿estás listo? ¿estás listo? cuando quieran ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? no 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 ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? Te conozco de otra vida. ¿O saldrás por la ventana o con un puñal, buscando las tinieblas, si te llevo, ¿para qué me lleves? ¿O saldrás por la ventana o con un puñal, buscando las tinieblas, si te llevo, ¿para qué me lleves? Llamaré a tu puerta, yo te llevo, ¿para qué me lleves? Llamaré a tu puerta, yo te llevo, ¿para qué me lleves? Llamaré a tu puerta, yo te llevo, ¿para qué me lleves? Llamaré a tu puerta, yo te llevo, ¿para qué me lleves? Llamaré a tu puerta, yo te llevo. ¿Algún tema más? Martu, poneme ahí. No, no, poneme los temas. Verbo carne. Ahí vamos, perfecto. ¿Solo piano? Uff, año 1999, disco Bocanada, este es el Cerati Day. Ahora vamos a charlar con Tweety. Cuando quieran, ¿eh? Ok. Gracias, Bello. A ustedes. Ahora sí. Ahora sí. Turbante noche, sigo despierto y sé, que el diablo frecuenta soledades. Este pequeño Cristo, 3D, podrás salvarme esta vez. Falló mi corazón, y desde que partió su verbo, vive en mi carne. Y cuento verdades, como mentiras, la culpa es de nadie, solo mía. Sé que estoy falto de fe. Podrás salvarme esta vez. Podrás salvarme esta vez. Podrás salvarme esta vez, esta vez. El silencio, su verbo, vive en mi carne. 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 ¿Qué cosas te siguen emocionando cuando por ahí estás solo y escuchás? Obviamente tu compu puede ser un... No, no te creas, depende del estado de ánimo. Para mí el arte de la grabación es milagroso todavía. Puedes poner play y que alguien, aunque sea el sonido de esa persona que no está más, vuelva. Es mágico, o sea, no tenemos conciencia de eso. Cuando están vivos es normal, porque podés ir a ver mañana un show. Y cuando no están más, la grabación para mí es como una resurrección sonora en un punto de esa persona. Y cuando tenés una relación personal con esa persona, cien veces más. Es como escuchar el contestador. No, durísimo, sí, amigo. Terrible. No, además imagino que son voces que se te vienen a la vez. Seguir llamando. O sea, es la voz, pero a la vez son 700 millones de imágenes en la cabeza al mismo tiempo. Sí, depende del día, viste. Hay días que te pasan muy por arriba y días que te pasa, pero te atraviesa. Depende del día. ¿Qué pasaba si lo sentabas a Gustavo a un piano? Algo iba a ser. ¿El lenguaje lo podías llevar a cualquier instrumento? Sí, sí, sí. No al nivel que lo llevaban las guitarras, ¿no? Claro, obvio. Pero nunca necesitó mucho ese saber. ¿Pero en un de mito grababa él los pianos? Muy pocos, muy pocos. Usaba mucho sampling y hubo discos que eran más guitarrísticos y otros discos menos guitarrísticos. ¿Está en un top 3 de violeros? Sí, mal. ¿Argentinos top 3 está Gustavo? Sí, ¿por qué no? ¿Con quién? Con Moyo. Y el tercero para mí es muy abierto. Bueno, hagamos 5, pero como para tener más flores. Sky. ¿Moyo, Gustavo? Ulises Butrón, que para mí fue como el máster de toda esa generación, que también no está más. Y hay un montón, yo qué sé. ¿El flaco en qué nivel de violero estaba? En los originales. Ahí va. Hermoso. No, Valtacomoto. Sí. De los pibes de hoy, Valtacomoto parece un animal. O sea, se prende fuego en 5 segundos. Me encantan esos violeros. Y de dónde, la data, porque Cerati obviamente todos tienen una, qué sé yo, Fito tuvo a Charlie. Sí. Cerati, ¿quién tenía de mirarlo y de decir? Espineta y Santana. Espineta y Santana. Guau. Espineta, Santana, Blackmoor. Virus. No. ¿No? Porque encuentro una familia. Y algo de la parte más, no sé, de Pechmo, de alguna cosa más oscura. Pero eso fue después. Sí. Eso fue, ya en los 80 todo es contemporáneo, no es que te forma. Claro. A Gustavo lo formó la música de los 70, que era su adolescencia. Después en los 80 tenía 20 y pico y ya era músico. Y él marcaba la tendencia. Yo creo que lo que Gustavo inconscientemente hizo, y de hecho los medios hablaban de eso, que él era la punta de lanza de tendencia. Punta de trineo, decimos acá. Viste, el David Goldberg argentino. Decían, es por ahí, todos iban por ahí. ¿A nivel imagen o a nivel sonido? No, 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 cero imagen, no, a nivel música. Así hay que sonar. Sí, sí. ¿Y la data glam, para dónde miraba ahí? Para los peinados, para las pilchas, para su estilo, ¿era distinto? Sí, bueno, más europeo todo, más inglés, ¿no? Era como la época del Britpop, New Wave. A él siempre le gustó más la música inglesa que la americana. Mirá, linda. Y escuchá, YouTube, ponele, los primeros discos de YouTube que para mí son lo mejor. Sí, sobre todo a The Age, ¿no? Como esa era la época del Digital Delay, había salido el Digital Delay, y era algo que Gustavo también usaba muchísimo. Claro. Y The Age también, o sea, fueron como sonidos de la época. Y la datita de los instrumentos y los sonidos nuevos, o sea, en Argentina. No había internet, ¿eh? No había internet. Hoy naturalizamos, hace 25 años. Comprar un teclado incluso. Nada. Está bien, pero la data, el sonido. O sea, estaban todos los pilares de esa época. García. Escuchabas discos, comprabas revistas y viajabas. Pero que escuchabas un sonido y a quién le preguntabas, ¿qué es? DX7, traelo de Miami. ¿Cómo era el tener sonidos nuevos en Argentina? Eso. Bagallero que te traía un teclado. Que lo escuchabas y averiguabas que de dónde salían. Sí, claro. Estaban los crates de los discos también, ¿viste? Hoy no le damos bola. Los crates son la información que había en los discos de quién toca y hasta qué instrumentos tocan. Hasta los 90, digamos, los crates eran muy de hacer facha, ¿viste? Mirá todo lo que usaban. Incluso en los 60 ya los sellos competían diciendo, nosotros usamos estos micrófonos. ¿Competían fierros? Claro, ustedes no, ¿viste? Era como... Por ahí ponían que habían tocado con un tremendo cinte y eran dos notas. Era una herramienta de marketing. El equipamiento fue una herramienta de marketing en su momento. Y entonces eso te permitía saber que habías sumado las revistas. Yo, desde que tengo uso de la razón, leía las revistas. La Keyboard, la Mix, la Sound Sound, que existen. Todas hoy existen y las leo en el iPad en vez de papel. ¿Quién tenía acá en Argentina los buenos fierros? O sea, de esa tribu urbana que eran los rockeros, poperos de esa época, 80, 90. ¿Quién tenía primero? Lito, obvio. ¿Lito? Lito fue pionero. ¿Lito Vital o Lito Nevia? No, Vital. ¿De fierros? Lito, bueno, Charlie, Leo Suhatovich en su momento también, la época de oro de la publicidad. El estudio de Leo era Disneylandia. La tenía. Papá de Mateo. Sí, claro. Hoy viene. No muchos más, ¿eh? Bueno, yo tenía... ¿Vos estabas enfierrado? Mal. Mal. Enfierrado hasta los dientes. ¿Tenés todo? Es tú. No, no tengo más nada. No hay que decir nada por cualquier cosa. No tengo nada, ya no me queda nada. No me queda nada. Pero, ¿qué tenés así de Gustavo que vos decís, uy, me quedé con esta Jackson, qué sé yo. No, de Gustavo no tengo nada. ¿No? No. No, no. Nada. ¿Por alguna razón en particular o simplemente porque no lo tenés? Porque pasa el tiempo y las cosas... Se venden. Se venden, dejan de andar, muchas. No, y aparte lo ubicás a él en otro lado también, ¿no? Sí, no, yo que... Incluso Benny casi ni usa las cosas de su papá, preguntale. ¿Porque son tesoro o porque son vieja? No, no sé, porque no. Está bien. Bien. No soy tampoco muy fetichista de los objetos. Tiene un periodo de tiempo útil y después ya está. Sí, tiene un periodo de tiempo excitante, erótico, el objeto y después como la bici fija. Bueno, nadie tiene igual bici fija en su casa. No, yo. Ese es un ejemplo muy... No ves el auceano. No ves el auceano. Te compraste la bici fija. Zapatillas con ruedas. ¿Cuántas veces la usas? No, no, no. Una vez bajaste así por callado y nada más así. Y te la pegás. Bueno, nos está pasando un poco aquí con la mesa de ping-pong también. Bueno, listo. Al principio fue como ¡guau! La metemos en mesa de ping-pong. Pongamos una tabla de jamón crudo ahí. Sí, sí, una picada. Bueno, tercer tema. En este Serati Day. Ay, qué lindo que esté acá. ¿Qué nos vamos a emocionar? Qué linda datita que tirás vos. ¿Sabés que no se te ve la cara? Tengo una... Y son lindos de cara. Está bien, podés mantener... Es un francotirador, parece. Sí, podés mantener... Leí cosas muy lindas de vos en este libro, que ahora te voy a leer. Bueno. Porque Gustavo parece que hablaba bien de él. Y sí. Se querían. Y sí, se sonaban bien. Se sonaban bien juntos. Tercera integrante de este Serati Day. Pidió uno de los temas... No te diría... Bueno, sí, los últimos. Pero es el último gran... Junto con Crimen. Para mí son dos bombas atómicas. ¿Está ok? ¿Hay un audio antes? Adelante. ¿Estás lista, Reina? La primera dama del rock nacional. Hilda Lizarán. No te llegan a ver, estás saludando. Hilda. Qué lindo ese video que vos estás con tu hija y Charly dice, no es mío. Voy acá, voy acá. Es hermoso. Pero es mía, se llama mía. Dicen, no es mío. No es mío. Qué lindo. Bueno. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos. No, gracias a vos. Yo no. No, pero no sabés lo que es para... Los de la esquina, que se están... No sabés el calor, ¿qué hace? Para nosotros la... Increíble. Venga un aplauso de la gente. Tremendo. Hay más gente ahora. El polvo que es esto para nosotros jamás lo hubiésemos imaginado en nuestra vida. Así que de verdad. Bien. Buen polvo. Gracias, Loquita. Bueno, escuchamos un audio y arrancamos con Adiós, interpretado por Planeador B, esta banda brutal y por la gran Hilda Lizarazu. Y habla de el final de una relación, pero con un sentido evolutivo, ¿no? Hay un momento que dice, separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Como que comprender que a veces hay que decir adiós para crecer. Suspiraban lo mismo los dos, y hoy se emparte de una lluvia lejos. Te confundas, no sirve de rencor. Me confundo igual. Son espasmos, espasmos, después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible. Del mismo dolor, vendrá un nuevo amanecer. Tal vez colmaba la necesidad, pero hay vacíos que no puedes llenar. No conocía la profundidad, hasta que un día no, no dio para más, no. Quedabas esperando. Quedabas esperando, ecos que no volverán. Plotando entre rechazos del mismo dolor, vendrá un nuevo amanecer. 10 10 10 Separarse de la especie por algo superior No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Es que sé Poder decir adiós No es soberbia, es amor ¿Te tenés que ir corriendo? ¿Te tenés que ir corriendo? Tengo clase de canto ¿Para qué? ¿O das clases? Un gustazo ¿Cómo les va? Mirá que maravilla Tremendo Yo cuando paso en bicicleta siempre los veo y digo ¿qué hacen? No, empecé a cobrar ahí amigos Como poner un food track ¿Pero escuchan bien che? ¿Escucharon todas las bacanas que me mandé? ¿Quieren más volumen? Más volumen afuera Hay gente en distintos lugares que están escuchando, talleres de cerámica Yo me voy Gracias Esto es hermoso lo que haces Gracias totales Gracias totales Un placerazo ¿Vas a hacer clases vos? ¿O dar clases? Voy a tomar ¿Pero cuál más quería? Me encanta, me encanta Quiero más, siempre quiero más Qué lindo Ok Bueno, gracias por tu tiempo Muchas gracias Gracias por la invitación Queridos Olgas Gracias por todo Anagrama de Olga Lago Ahí va Lago en el cielo Exacto Gracias Hilda Increíble Gracias, gracias Reina Qué belleza Max 7 loco Qué lindo Bueno, hermosísimo Me quiero mucho a Hilda Es muy dulce Me da paz Me da paz Me da paz ¿Para qué vas a clase de canto? Porque está perfecto Como que Lerner vaya a piano Ya está No, ya sos Lerner Que Messi vaya a la escuelita de fútbol Vos sos de esos que pensás Que llegás hasta un límite Y no podés aprender más Sí Sos un idiota Qué básico que sos Qué mediocre Ustedes que son un grupo muy viajado Ay Sabían que ahora desde despegar Pueden comprar su vuelo en dólares Con tarjeta de crédito Sofía, vos que te gusta ahorrar Ya estoy esperando los fuchos Hace cuatro semanas Pagás tu resumen con los dólares en cuenta No aplica impuesto país Ni percepciones Ah, linda Y encima te ahorrás hasta un 30% Entrá ahora a despegar Y volá a Miami Desde 700 dólares O a Madrid Desde 1.100 dólares Despegar Vivir viajando Despegar Gracias Reina No sé Pará, tengo una pregunta de viajes Ah Paz, contame esto ¿Pasaron algún vuelo heavy? Que vos digas Ay, termina soda Miguel le tiene miedo Tauna ta ta pum Son una ca Quack, 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 quack Sí, algún pocito de aire de esos Uf Dios, el molinito Lo huevino acá arriba Sí Miedo de verdad? No, miedo no Pero... Los cinco segundos de cagazo, sí Ah Después... ¿Eran divertidos los viajes? Muy divertidos O sea, ¿era un viaje estudio? Sí, total Éramos 21 ¿Cómo 21? Un plantel, boludo Sí Bueno, pero había vestuarista, encargado de prensa, un asistente para cada músico Me jodés Increíble Claro, yo tenía mi propio asistente que me armaba todo ¡Soda! Hermoso Hermoso ¿Y no se agotaban en algún momento después de 40 días de gira? Yo no, ellos sí porque hacían mucha prensa, viste Ah, mucha nota y todo eso Entonces yo me iba del aeropuerto al room service Hermoso Directo Hermoso ¿Cuándo empezó a crecer eso de ser 21? ¿Cuando empezaste era más pichulay? No, ya cuando yo entré hasta el final fue un 17, 21, 22 Y después en la vuelta hacia el 2007 éramos 52 Uff Uff Porque era el asistente del asistente Sí No, yo a la mitad no los conocí nunca Hermoso Hermoso No te los cruzas porque van adelante, viste ¿Quién empieza a armar esa maquina? Son preguntas de nerd, de interna Pero esa maquinaria de decir, bueno, ahora necesitan asistente, pum, 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 vestuarista ¿Esos son datas de la discográfica que esto funciona? No, ese mito de la discográfica que te hace, primer mito de la discográfica Sí Es no se mete en tu música Eso en 90% de las veces no pasa Hay un día que sí, siempre lo hubo, pero es más mito que realidad Es más, se tendrían que meter y no se meten Ok Muchas veces No tocan un tema ¿Pero eso pasa con todos los artistas es igual o algunos es como más? Bueno, algunos tienen más, digamos, intocabilidad Claro ¿No? A Fito le vas a decir, che, te falta un hook y una pata en el orden ¡Para verga! ¡Afo! No Depende del grado, pero bueno, no me acuerdo de por qué terminamos hablando de esto En la coproducción también está Tweety González, también viejo amigo, otrora tecladista con soda estéreo y bueno, un largo prontuario Me gustó en este caso tener una coproducción con Tweety porque me dio mucha tranquilidad Hubo muchos momentos en donde me relajé, volví 5 o 6 horas después, dejé que trabajaran el ingeniero Héctor y Tweety, volvía y me encontraba con que el resultado era mucho mejor todavía que si me hubiera quedado Lo cual fue una gran cosa para mí, que soy tan obsesivo O sea, lo de soltar y relajar y confiar, ¿eso fue medio desde el principio o fue una relación que fue como que te fuiste ganando su, digamos, su aval? Por lo que vos contabas, obsesivo, música 24-7, bueno, controlador total, decís Sí, y más que controlador, yo siempre para mí fue un súper laburador Eso lo de controlador para mí es como, ni siquiera es como, lo veo como algo sobrepasado, viste, como está, se lo mira como algo que está mal Y para mí es tu música, es tu futuro, es tu laburador, es todo Claro Pero más que nada el tipo era un laburador, o sea, íbamos a hacer un disco de 14 horas por día, 9 meses ¿9 meses? 9 meses ¿9 meses? ¿Por qué tanto? Porque se compuso prácticamente en el estudio ¿Mientras se hacía? Mientras se hacía, el estudio era de él, él estaba pago Y todo el presupuesto era mantener una toda la galería, el team Vos estabas ahí, sí Claro ¿Y cuál era tu rol, para el que no lo sabe? Tu rol, por ejemplo, en Crimen ¿Cuál es tu rol? Que no lo saque Ok Que lo quería sacar Mentira ¿No? ¿Querías sacarlo del disco? Sí, claro Sí, sí, sí Eso es increíble Porque fue el último que entró y no, no, era como menos rockero ¿Y fue corte? Y yo cuando lo escuché, que lo primero que escuché fue la intro, así, hecha en Ableton, con dos samplers, uno mayor y uno menor, porque él no tocaba ¿Y él decidió poner piano? Es que no es un piano, son samplers Bueno, pero can, can Sí, sí, bueno, sí, sí, no tenía, o sea, Gustavo era un tipo que, a pesar de lo que todo el mundo piensa, no tenía prejuicios musicales, sí tenía una búsqueda estética muy definida Que es una cosa totalmente distinta a los prejuicios ¿Y en esa búsqueda estética había algún linkeo con otras imágenes o con otras cosas o con cosas de otro plano artístico que vos digas, no sé, como para él el sonido? Porque es muy, no sé, bueno, depende de cada uno le pega por su lado, pero es bastante visual en su música, es como toda una estética medio envolvente O sea, el sonido es increíble, o sea, hay ahí como una cosa medio cinematográfica Bueno, pero porque para él las canciones no eran más que los acordes y la guitarra, los acordes y la letra, no era el típico concepto de cantautor una canción No se conformaba con tener unas buenas vueltas de acordes, una buena melodía, una buena letra, eso para él era la mitad Te digo, quizás hasta menos que la mitad La estética, el marco y cómo está vestida la canción era tan importante como la canción De hecho, si vos analizás toda la obra de Gustavo, la mayoría de los temas tienen un minuto de introducción Cosa que hoy sería suicida por el skip No, vueltas del mismo riff Hoy una canción hasta de 4 o 5 minutos es raro también Pero y eso que sentís que era, para ir metiéndote en esa habitación Como una cosa medio hoy Vos cuando ves una peli, empieza la peli y te muestra el lugar donde va a pasar la acción Te envuelve No empieza hablando, vos sos actor, no empieza, salvo algunas cosas No, totalmente, totalmente, salvo que sea el código o el estilo de la película, pero no necesariamente Pero generalmente, bueno, él tenía esa cosa de entrar al auto Empecemos a andar en el auto y cuando tengamos 80 empezamos a hablar Es precioso Me gustaba mucho eso Vos podés poner en los karaoke, digamos, la versión no vocals de canciones de Gustavo Es un paisaje estético, musical, alucinante Porque se la banca En las grabaciones de los discos, tipo cuando ya está grabando definitivo ¿Era hortiva? Tipo, no, que no vengan a romper las bolas Hoy grabo voces, que no venga nadie a romper las bolas No, depende del estado de ánimo Siempre era como el team, no había gente del pedo Claro Ni monitores No, no, tampoco No, que venían dos amigos a tomar chisitos conmigo No, 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 no Si estabas ahí era porque estabas laburando, sino que era otro Hermoso Afuera Bueno Tenemos, uy, esto es espectacular Vení por favor Esto es re lindo Esto es re lindo Tomamos Él es Nico Tebenó Nuestro operador Desde últimos cartuchos Operador de video Operador de video Lo queremos mucho, es muy talentoso Fanático más que nadie aquí De Gustavo Cerati Es el fanático del equipo Es el fan del equipo El que agarra la viola y le pedís vivo Y empieza con el tema Y hoy va a cantar Uff ¿Estás nervioso? Muy Bueno, pará, charlemos un poquito entonces Charlemos ¿Por qué sos tan fanático de Gustavo Cerati? Empecé con Soda Y descubrí con Soda el canto O sea, con Gustavo empecé a cantar Por escuchar Soda Stereo Y digo que me resultó fácil Pero me sentí como cómodo Este Yo soy guitarrista Y lo que primero Anterior a la voz Me atrajo son los pedales Los efectos Lo midi Lo secuenciado Eso es lo primero que me gusta de Gustavo Después va la voz Y después la guitarra Y bueno, sus canciones Que son hermosas Son perfectas De donde las escuches y mires Son perfectas Este Y Hace 20 años que escucho Y no me canso No me canso De las mismas canciones ¿Mejor disco? Y todos tienen algo bueno Pero Siempre Soy Es un gran disco Este Porque también Ahí vamos Es viola Es como me siento en otra forma ¿No? Me siento en valvular Por ejemplo Y ahí vamos Es más compus Este Mucho más amplio Tienes razón Tuiti Sabe, ¿no? Un poquito Che, ¿qué vas a hacer? Deja vu Allá arriba Corridito y alto Sí, sí, alto, alto Así que bueno Gracias Bueno, bebé Pásale lindo, boludo Gracias Vamos a intentar Disfrutar Hacemos unas menciones, Miguel Sí, se viene el fin de semana largo Me voy Y no me importa un catso Porque tengo mi casa pintada Con la nueva catso frente Ay, gracias Se llama así Sí Claro ¿Con qué catso vas a pintar, Luqui? Eh, qué fuerza que tenés Que levantas el tarro Uy, Miguel Hoy sombrito y pierna Catso frentes y techos De valen pinturas Catso es una nueva línea de pinturas Que está testeada En el lugar más ácido del país Mar del Plata Mirá ¿Entendés? Todo es donde te esfolia Se esfolia la casa El viento Claro, claro Te deja la cara así Toda esfoliada Mi amigo Cristian de Polacrín La probó en dos lugares Que están directamente Adentro del mar La Escollera Norte Y el Club de Pesca Viene de Mardel Así que si vas a Mar del Plata Este fin de semana Podés ver cómo quedaron Estos emblemas de la ciudad Ah, mira Claro Pero lo mejor de todo Es su precio 20 litros de catso Frentes y techos A tan solo 78.500 pesos Donde quiera que estés Pedile en Pintar o Pinturas Gracias Cristian de Polacrín Pintar o Pinturas ¡Tacassona! Vení Totito, levantá esto A ver Está pesado Está muy pesado Déjame jugar un poco Ponte hype Déjame jugar un poquito Ah No, bueno Bueno Tenías que actuar que estaba pesado Tenías que actuar que estaba pesado Era para ver tu nivel de actuación Pero encima estabas diciendo Mirá como la levanto Como si fuese pesado Hacé de nuevo Pero flasheá el peso que tiene de verdad Y levantarla según el peso Que para vos tiene de verdad Uf, está leso, ¿no? Uy, no Técnica de actuación con Toto Kirchner Elijo de Araceli González y Darío Anzuela Bueno, tranquilo, Rey No éramos cinco Es raro todo lo que estás haciendo, Totito Tu mamá no está orgullosa de vos Y vénenlo Te va a salir encima Ah, esa es la pintura Tienes Teddy, ¿no? Uy Y ahora llévatelo Uy, Toto Y te tiras Te tira al piso cuando Se te vence el deltoide Sí Ya te empiezan a temblar los músculos A ver, pasámelo Uy, 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 uy Bueno, Toto No, no, no Hacete cargo entero, entero Ahora es hasta que te vas, Toto Te vas por la puerta allá con la pintura ¿Cómo está Chaplin? ¿Cómo está Chaplin? Uy, no, me nació todo Bueno, elifo A ver, a ver, pará, sigue, sigue Las perfos son así No está ni ponchado, chicos No apures la intro de Cerati La intro de Cerati dura un minuto Esto dura dos No lo vemos Tweet inventario Y te dice ¿A dónde? ¿A dónde estoy? Ay, Toto Poné una música de misión imposible Te lo está comiendo el Velociraptor Por favor poné alguna música así No, no, cruzá la puerta y sacálo Te lo tenés que sacar del otro lado de la puerta Dale, hijo de puta Dale Perdón, Tweety Sería muy gracioso ponerlo en reversa ¿Vos entendés de perfos? Buenísimo esto, Toto ¿Qué haces? Qué tipo idiota, por favor Mierda ¿Qué haces? Dejalo irse, no lo sigas Dejalo irse, por favor Gracias, Toto Gracias, Toto La linda perfos Ay, Dios Muy bueno, Toto Idiota Muy bueno Hudson nos invita a cortar todo aquello que nos hace mal Por eso lanzó esta línea de cuchillos Ay, por favor ¿Dónde está? Que aplauden todos Yo quería abandonar la perfo en el momento Me imaginé Sí, obvio Me imaginé La gente del otro lado también Por eso Obvio Mirá, mirá lo que son Mirá lo que son Para todo, ¿eh? Hermosos, hermosos Invitamos a nuestros oyentes a que nos manden un audio con algo que quieran cortar porque les hace mal ¿Te parece? Por ejemplo, cortar un chocolate para compartir con amigos ¿Entendés? Cortar un vínculo Exactamente Cosas que te hacen mal A veces los vínculos son muy tóxicos Cortar con tanta maldad Cortar con lo tóxico Cortar con lo tóxico Cortar con las ansiedades Como la de recién Como la de recién Cortar con las malas vibras Cortar con los momentos incómodos Como el de recién Como el de recién Fue increíble Te pido mil disculpas, Tweety, ¿eh? No, 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 todo bien Ese es el mejor disco del rock nacional Y tiene que estar viendo un pelotudo con un balde En un ratito vamos a estar escuchando los audios Vamos a elegir un ganador que se llevará este tremendo kit de cuchillos Hudson Es un kit hermoso, yo lo recibí Es muy, muy lindo Hermosos cuchillos Manden ustedes audio al 11 22 44 65 42 11 22 44 65 42 Con qué quieren cortar Y elegimos audio y les regalamos un kit de cuchillos espectaculares Ahora, nuestro querido amigo Nico Etebenó Artista de Olga Nuestro operador de video desde Cartuchos Lo conocimos hace mucho Nunca lo escuché cantar No Así, post, post Está muy atravesado por Cerati, ¿eh? Hermoso Tiene, canta muy ceratianamente Va a ser de Yahu ¿En qué disco está de Yahu? ¿En ahí vamos? No O en Fuerza Natural Fuerza Natural En vivo, desde el escenario Michael Jordan Nuestro compañero Nico Etebenó Revelación En este Cerati Day Sigue macerando el escenario Michael Jordan De Yahu, mi rey Cuando quiera, bebé Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro Sin mi virtudes que soñas Lugares que no existen Vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Y tanto pediste retener este momento de placer Antes de que sea tarde, vuelve la misma sensación Esta canción yo te escribí hasta el mismo detalle Mira el reloj, se derribió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Lejos de antes, rebotando en la quietud Oh no Todo es mentira, ya verás La poesía es la única verdad Sacar belleza de este caos es virtud Oh no ¡Hola! ¡Hey! Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Mínimo detalle de cambiar Cerca del final Solo falta un paso más Siento un déjà vu Déjà vu Mínimo detalle a la calle A la calle Y no a la plaza Acabrote el talento donde le vayas Es una baldosa Que lindo Stream art Gracias chicos Como te cabe el talento, no? Lo voy a sacar un poco mas afuera evidentemente Lo voy a sacar afuera un poco el talento Estuvo hermoso boludo Muchas gracias Gracias por dejarnos cantar Por favor. ¿Querés aprovechar este momentito de mesa para acotar algo, hacer alguna pregunta, algo que no hayamos hablado, que te gustaría hablar? Tweety tiene data, ¿eh? Tweety tiene data. Tweety es la persona indicada para preguntar todas las cosas que me gustan a mí. No, la verdad que no, sé bastante, de hecho. ¿Qué te podría...? A ver me agarraste medio ahí. De hecho, sé más que Tweety. No, no creo. Imposible. Pero bueno, aguanta el MPC, es lo único que te puedo hacer. ¿Qué es el MPC? Hay que comprar. El MPC, acá hay MPC 60, fue como un instrumento que yo usé 14 años, me dio que comer 14 años y cuando llego a Soda, Gustavo lo adopta y de ahí sale Amor Amarillo y hasta que llega a la computadora por casi 10 años fue como un instrumento para Gustavo. ¿Pero qué es? Es un aparato que tiene una drum machine, o sea, una máquina de ritmo, un sequencer midi de muchísimos canales y un sampler. ¿Todo se hace ahí? Todo ahí. Te podés hacer un disco ahí. ¿Tiene display? Tiene un display chiquito, pero no ves la onda. No ves la pica, no pica. No, no ves el gráfico. Solo ves piano 22. No, no, nada. Ves dibujitos, ves numeritos. Uy, boludo. Claro, hay que elaborar. Toda oreja. Y la forma que Gustavo elaboraba con eso es increíble. O sea, como cortar. ¿Quiere ver una foto ahí? O sea, Amor Amarillo es con esa máquina. La batería está toda hecha con esa máquina. ¿MPC? Sí, y un montón de teclados los grabamos ahí. Canción Animal también, bocha. ¿Y cómo pinchás? Un trato. Un trato también. O sea, ¿cómo te subís? ¿Te equivocaste en tal compás? ¿Esa es? No. Esas son las más nuevas. Son las más nuevas. ¿La primera, eh? 60. El IPC 60. 60. ¡Copremos una! Debe ser re incómodo ahora, ¿no? Versus todo lo que hay. Pero ¿sabés que la limitación te da más artesanía? Desarroye, por favor. La libertad de que hoy la herramienta que es la computadora sea de infinitas posibilidades. Hace que más o menos todos hagan lo primero que te parece en la compu. Claro. ¿Entendés? Esa no limitación. Hay menos búsqueda. Hay menos búsqueda y hay menos riesgo y más minimalismo en un punto. Con menos tenías que hacer más. Hoy la compu es ilimitado. No hay límites. Bueno, pero eso no hace que vaya más lejos en vez de que te quedes antes. ¿Te abruma? Te abruma y hay mucho parecido. Claro. Ya se hizo todo también con la computadora, todos los... No, no es que se hizo todo, pero esa democratización de la tecnología, para mí el lado malo sale la paustalización, sale que todo empieza a ser parecido porque todo está cuantizado y corregidito de la misma forma. Como si todo tuviese una bajada. A la vez hay exponentes que le sacan el jugo y la herramienta la llevan a un punto infernal. Pero bueno, pasaba un poco también con los discos. O sea, nosotros somos todavía de la generación que compraba CDs. Bueno, yo cassette. Pero me acuerdo que había una data de... Bueno, había juntado la plata para comprarte ese disco. Y el disco lo escuchabas 750 veces, porque era el disco nuevo que tenías. Te leías todo el librito. Te sabías todas las letras. O sea, había un contacto con ese material. Pero vos dijiste una palabra que cambió todo. ¿Por qué hacías eso? Porque no había más estímulos que leer eso. Yo, bueno, no sé. Primero porque no sabía la existencia de tanta data. Pero no te das cuenta. Lo estabas haciendo por lo que arpaste. Para empezar. El CD. Estabas amorotizando hasta el último. Cuando la música empieza a ser gratuita. Hoy es gratis la música. Nadie paga por la música. ¿Quién paga de que están ahí por la música? ¿Cuántos pagan? No, a lo sumo pagas para no tener publicidad o para escucharla de mejor calidad. Dos pesos con 50, 1500 pesos lo que sale Spotify. Es una vergüenza. Después los músicos que queremos cobrar ni siquiera pagamos los 1500 pesos. Es barato, ¿sí? Es un regalo. La música tendría que costar no menos de 20 dólares por mes. Es lo que salió un disco antes. 20 lucas por mes. ¿Sí? No vivemos, Gile. Pero ¿por qué no? ¿Cuánto te gastás en tomar un café? No sé, lo que tomás por día. Debería valer más un tema de Cerati que un café, claramente. Pero bueno, depende del valor de la música en tu vida. Yo me gasto esa plata y mucho más por mes porque compro discos, tengo cuentas pagas de todo. Y todo HD. Pero desde que el momento de la música no la pagás, no la tenés por qué elegir. Vos no podías ir a la disquería y compartir toda la disquería. No. Hoy sí. Porque toda la disquería es Spotify. Está todo. Y entras y te regalan todos los discos gratis. Y entonces al no pagar, no elegís ni hablar si no pagás la cuenta. Elige el algoritmo por vos y escuchás lo que Spotify tiene pautado para que escuchen. Bueno, sí. Después pienso también en que esa democratización, por otro lado, qué sé yo, hace que descubras un montón de cosas que de otra forma no descubrirías. Lo que pasa es que siempre lo que termina pasando, y volvemos a lo anterior, es que un poco depende de la proactividad de cada uno con esa actividad. Exacto. Digo, no es lo mismo alguien que se mete, hoy bucea en internet y encuentra canciones. Exacto. Bueno, leía justo en este libro que él traía discos y cosas que no conocía a nadie. Nadie. Como que buceaba en las tinieblas del... Un montón de bandas que después fueron muy famosas en Argentina. El primer tipo que habló de esas bandas fue Gustavo. Por ejemplo? Living Colors. Me estás jodiendo. Sí. O sea, él conoció eso antes que mucha gente... Yo me acuerdo de escuchar Living Colors en la prueba de sonido de Logras de Doble Vida en el 86. Primer disco. Y es un bandón. Es un bandón. Suena de la puta madre. Black Rock se le dice eso, ¿no? Rock negro. Rock hecho por negros. Si te me paro enfrente a lo que dijiste y te digo, che, pero la música es para que la podamos disfrutar todos. Del arte es para que todos podamos tenerlo al alcance. Te me paro enfrente con ese concepto. ¿Qué me decís? Pagala. De una. Corta. Pagala. Pagala, Gil. Corta. ¡Ay, el ejército! No, en serio. ¿Por qué tiene que ser gratis la música? Si no es gratis hacerla. Si tu talento no es gratis. Tu tiempo, tu saber, tu... Todo. Me parece como que ya es tarde igual, ¿eh? Es como, estoy muy romántico. Lo perdiste. Ya es tarde, porque ya hay generaciones que nunca pagaron por la música y nunca la van a pagar. Y es así el sistema. Creo que hoy en día en lo que más se ve es en los shows que hacen los artistas, por ejemplo, que dicen, bueno, vamos a cobrar una entrada y vamos a hacer un buen show, nueva tecnología, pantallas, como que ahí se invierte eso, como de, bueno, si van a pagar por verme. Sí, pero es la punta de la pirámide. Sí, sí, es la última, obvio. Solo el 2% de los artistas que están en Spotify ganan más de 400 dólares por mes. ¿400 dólares? Sí. ¿Qué es? ¿Solo el...? 2%. Dua Lipa, 520 dólares por mes. Arranca ahí. No, pará, más de 400. Pero mi pregunta es, Dua Lipa, Bruno Mars. Pero estás hablando del... ¿Se llevan palos de Spotify? ¿Palos verdes? Del 1%. Por eso, del 2, digamos. ¿Se llevan palos verdes? Sí, puede ser. Guau. ¿Y se sabe cuánto le da al artista una reproducción? No, una de... Cambia mucho de país a país por lo que se cobra y cambia de plataforma a plataforma. Hay como millones de precios. O sea, el click argentino vale menos que el click de... El click argentino vale 8 menos... Un click de Spotify en Argentina vale 8 menos que uno de Amazon en Estados Unidos. ¿Y Spotify le paga al artista por la gente que paga para no tener publicidad? Eso sí, se divide como otro tipo de pago. Ok. Sí. Pero la mitad de la gente no paga la cuenta. Se fuma un plusbel en el medio de los dos temas, ¿no? Sí, sí. Ok. Bueno, llegó la voz. ¿Quién? ¿Eh? Ah, mirá al bebé. Hola, bebé. ¡Oh! ¡Mirálo! ¡Hermoso! ¡Mirálo! Mirá qué lindo bebé. Ahora después te besamos todo. Gracias por venir, mi Lord. La voz se hizo presente en el escenario Michael Jordan. Llegó el gran Nahuel Penisi. Una de las grandes... Afuera aplaude la gente. ¿Qué es eso? Uy, este aplauso es real, ¿eh? No es grabado, no es de consola. Es real. Muy bien. Una de las grandes voces argentinas. Tremendo. Que por supuesto lo invitamos y absolutamente al toque dijo, sí, obvio, estoy ahí, quiero hacer signos. Y tenemos en el escenario Michael Jordan al amigo Nahuel Penisi. Y el planeador ve esta banda tremenda que está haciendo sonar todo. Cuando quiera, mi Lord. Hola, bebé. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. No hay un modo, no hay un punto exacto, te doy todo. Siempre guardo calvo, si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas a oscuras, duermes envuelta en redes, si no... Mi parte insegura, bajo una luna hostil, si no... Mi parte insegura, bajo una luna... Mi histeria, llámame pronto, acertijos bajo el agua... Hoy, si algo cedes, calmaré tu histeria, con mis dientes rasgaré tus medias. Si no, mi parte insegura, bajo una luna hostil, si no... Si no, si no, uniendo fisuras, figuras sin definir, si no... Si no, mi parte insegura, bajo una luna... Si no, mi parte insegura, bajo una luna... Mi parte insegura, bajo una luna... Si no, 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 uniendo fisuras, figuras sin definir, si no... Si no, mi parte insegura, bajo una luna... Si no, si no, mi parte insegura, bajo una luna... Sinto 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 ¿Dónde va a andar Abuel? ¿Puedes venir a la mesa un tope? Todos se tienen que ir, ¿qué tienen que hacer un martes a las 10 de la mañana? ¿Se puede quedar? Venite, venite a la mesa Cojo los cables Pasalo para allá si queres ¿Quieres acá? No, no, no pará, acá Luqui 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 ¿Cómo estás? ¿A ver qué era? ¿Y acá al lado del mini? Nahuel Penny, sí ¿Cómo vamos a andar? Siglos ¿Aquí? Sí, dale Mucho gusto Ponete los auris así ¿Pongan los auris? Y así está, ¿sabes? La cercanía al micrófono, Ray Bueno, ya estamos Y aquí está el clítoris del mic Ah, bueno Y ahí está el mic El mic ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo estás? ¿Bien ustedes? Y muy... ahora bien ¡Ja! Tremendo, tremendo culiano pegaste amigo Yo estaba nervioso, la verdad ¿Por qué? Porque es la primera vez que cantaba esta canción Y... yo te dije, sí, signo, signo Pero yo no me la sabía Menos mal Yo te pregunté, viste Porque me dice Twitty ¿Por qué eligió esta canción? Y no sé, porque me acordaba cuando era chiquito ¿Sabes qué hacía? En la época de los cassettes, viste Sí Me ponía a grabar, compraba los TDK de 90 Ponía la radio Y las canciones que me gustaban, ponía rec Entonces, después cuando estaba en mi casa, escuchaba Mirá, esta la agarré de la radio tal, viste Y así sacaba canciones del Flaco Spinetta, de Charlie, de Soda Bastante rock, después me fui para el lado pop, viste, sin bandera, toda esa onda Y siempre esa onda de la radio, cassette, me acompañaron en mi infancia, en mi adolescencia Pero claro, esas canciones nunca las canté hasta ahora Y bueno Flamienqueadita la hizo Sí, con su estilo Sí, obvio Todos solemos cantar Serati medio ¡Ay, Sirenado! Porque atravesados por como lo aprendimos Y él lo hizo con su voz de folklore argentino Ponéle, ponéle que algo le sobra Pará, chupame Todos los pies, señores ¿A qué lugares te lleva Gustavo Serati versus los otros compositores o los otros audios así del rock nacional? Me lleva a un lugar moderno Moderno en el sentido de la cadencia de acordes que utilizaba Gustavo La sonoridad que tenía, que tiene, ¿no? Que tiene Es realmente impresionante, ¿no? O sea, uno lo... A ver, ponéle en esta... En esta cuestión de comparar, que a veces está mal, ¿no? Sí Pero uno siempre cae en eso En esto de compararlo con Charlie, con Spinetta, con Fito Serati tenía algo en la viola La mano derecha de Serati Era una locura ¿Cómo rasgueaba? Y... Si lo decís vos Y no sé, no sé Yo siento que tenía algo... Así como Spinetta era un dios de la mano izquierda Igual también con la mano derecha Tenía un grupo impresionante, pero... La mano izquierda de Spinetta era todo ¿Me lo explicás más para el que no entiende un porongo de música? ¿A qué te referís? ¿Qué es la mano derecha? La mano derecha es la mano, digamos, que rasguea, digamos, la guitarra, ¿no? La que mueve, la que mueve Traca, traca La mano izquierda es la que genera los acordes Ok Entonces yo digo que la mano derecha de Gustavo Era recontra, recontra O sea, como... Era como que la movía el viento, ¿no? Y estaba como cerca siempre de la canción, del groove Y tenía esta cuestión de que sus hitazos Que hay muchos hitazos de Cerati Musicalmente son muy ricos también Y eso realmente es impresionante Y a mí me lleva a ese mundo Al mundo de lo moderno Capaz contemporáneo Un tipo que, bueno, que logró todo Y nos dejó una obra bendita, ¿no? Sí ¿Tiene razón con lo de la mano? Me dejó sin palabras Sí, sí Perfecto Lo pintó Y lo de Luis también O sea, las armonías y todo Dios Alberto Claro Este tiene más orejas que todo Así que hay que escucharse Hay que callarse y escucharlo No, boludo Che, Nahuel Nada, estás invitado Nahuel va a venir un día de estos a hacer mesa ¿Estás para venir a charlar un día? Me vengo para acá un día Vale, me encanta Ayer nos preguntaron recién en el chat Che, ¿por qué Benito no se quedó? Benito se tenía que ir Obviamente estaba invitado a la mesa Todos están invitados a la mesa Es un día hábil Un horario laboral La gente labura Los que están afuera No sé De que laburan Había bastante gente afuera Sí, ahora con el tema dengue Tiraron todos esa, ¿no? Eh... Uf, dijeron Tiene... ¡Muy buena! Uy, no le mostraste todo el catálogo de chistes Para empezar, para empezar Nahuel, después mirate en el On Demand No, 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 no lo va a hacer ahora No me queda Pero después mirate en el On Demand Sí Por favor, el inicio del programa Porque ahí tenés todo un estilo de humor hoy Hoy? ¿Cómo arrancó el programa? No, ¿en serio? Todo un catálogo de chistes de Mieger Así tipo, los rápidos y furiosos Los contundentes, los explicativos Todo, todo, todo Todo tipo de humor Los metafóricos Y lo más básico que te puedas imaginar Y lo más básico también ¿Era gracioso el Kia, Twitty? Cuando estaba de buen humor, sí Me encanta que siempre distinguís eso No voy a decir ni cuándo, ¿no? No, no, no Eso podría tener re-preguntas, ¿no? Pero no era... No era de tal... Yo qué sé... Catriel es gracioso todo el día Ok ¿El Cato Catriel? Sí, sí Ok Gustavo no, más normal Pero, por ejemplo, la dupla con Adelante Averna Sí Era... Tremenda Cuando se juntaban con Adriana Ahí se ponían más Se aceita Pero, ¿cuál era la gracia? ¿Lo border? ¿El juego de palabras? ¿Contar un chiste? ¿Lo espontáneo? ¿Qué? No... Nada especial No había cosas Luis Alberto sí Era muchísimo más histriónico Más... Más irónico para... Más border Tenía personajes Ya cuando habla te manifiesta eso, ¿no? Se hacía más el loco Usaba un chiste todo el tiempo O ponía sobrenombres a todo el mundo Besitos Y era... Muy jodón Cuando fue, Gustavo Cuando fueron los soda a todo por dos pesos ¿Te acordás? Sí ¿Estabas? No, pero aquí me acuerdo ¿Qué? ¿Lo invitaron y arrancaron de una? O sea, ¿consumían eso? O... Sí, bueno, en esa época era muy... Todo chachachá también Sí, bueno... De hecho, el grupo soporte de la vuelta de soda fue... Capusoto Ah, mirá ¿Cómo fue Diego? ¿En River? No No Todos los... En toda la gira, los 22 shows Antes de los shows Había una hora de videos de Capusoto ¡Ah! ¡Videos! Sí, sí, videos Ahí está Ahí está Me llamen a Mau Hoy regresé Ah, fue Gustavo Solo Sí, sí Temprano a mi saca ¿Está tocando en vivo? No No La letra es buenísima En plena resaca O sea, canta en vivo, sí ¿Qué época de discos es esa? Eso de yo siempre soy, por ahí Uy, Dios La letra es viciosa La letra es viciosa Vive de Partusa Ya la verdad Llame en amor Que la resta en cualquiera Ay, Dios Eres arduñito Uy, mucho Habla con la voz Le da la ginebra Llame en amor Que la resta en cualquiera Hermoso esto Hay otro video Que es muy, muy gracioso Y muy divertido Creo que es una nota que les hace Ceci Elía A Charlie y a Gustavo en Camarines Es increíble Esa nota es increíble ¿Vos la viste? ¿Está en YouTube? Sí ¿La vemos? ¿Cómo la busco? ¿Está ahí? ¿La tenemos? ¿La tenés vista o no? Esa que te digo Camarines que se están riendo Es muy graciosa La construcción temporal de eso Porque se empiezan a reír Ya no entendés de qué se están riendo Y en un momento ya solo se miran y se ríen Es espectacular Si lo podemos ver es muy divertido A ver ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ah, sí ¿La viste? Vamos detrás de Camarines Estaba a punto de subir A tocar una beat Y nos encontramos con Con Charlie, mirá Charlie y García Y esto que es una onda psicodélica Sí No te... Hace un poco de juego con esto Mirá El turno en el tiempo Sí, ¿Qué vas a decir? Mirá Mirá con... ¿Esto? Claro Quiero Es canje así que está todo bien No, por esto Están a punta Bueno, eso ya no me atrevería a pedir Ahora, mirá Que Taka nunca más soltará la suya Un dictado así como, sí, griego Tengo un genio Mirá la complicidad entre ellos ahora, eh ¿Eh? ¿Hay que frotarlo? Y pagarlo ¿Y? Y pagarle, es un genio corrupto Mirá las risas entre ellos Mirá las risas entre ellos Es lo mismo Entre ellos, solos Son los Bibi Zambas Sí, boludo hermoso De repente a las 5 de la tarde Te vas a terminar de... Está temprano, ¿no? Estamos de... ¿De qué hora estamos? Estamos de las 4 y media La risa, mirá La risa, mirá Hablan un idioma, ¿no? Sí, sí, sí Están... A ver si empiezan a reír entre ellos solamente Se hace por... Sí, no sabemos todavía Cómo va a pagarlo Pero bueno Qué linda vos No, no, no Lo lindo es que no importa De qué están hablando Es entre ellos, solos No, no te interesa Es terrible, es terrible ¿No conocés el chiste del negro Que está caminando Uh, no me acuerdo Sí, sí Claro, Danilo Entonces sale el genio Y le dice Negro, veníte ese deseo En esto no... No vean nada racista Ustedes que son tan racistas Lo digo, ¿no? Bueno Y entonces dice Tres deseos Y el negro dice Quiero ser blanco Quiero mucha mujer encima Y quiero agua, mucha agua Y lo convierte en un piré Así que cuidado No, 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 no El hombre pintaca se puede transformar En el hombre piré Tremendo Hay este momento de caminarse Y hay un momento muy bizantro Que es el... Entre ellos los amo, boludo Gracias El hombre petaca El hombre petaca El hombre petaca es increíble Igual estos monstruos Dicen cualquier gilay Le compramos todo también, ¿no? Por eso digo, no interesa Lo que estaban hablando Era hermoso, de verdad ¿Eran amigos? Todos los uno ¿Eran amigotes? Por momentos, sí Cuando estaban de buen humor, sí No, no, no Por periodo, yo que sé Quizás fue un poco cerca De la época que se estuvo Por hacer esa super banda Con Luis, Charlie y Gustavo No, los Traveling Wilburys de acá ¿Estuvo cerca eso? Super cerca, sí, super cerca Un crimen Llegaron a hacer un tema O sea, compuesto por los tres Sí ¿Quiénes eran? García Charlie Cerati Cerati Y Spinetta Y Spinetta ¿Y la banda? Los Avengers No, no llegó a concretarse más que eso ¿Pero qué? ¿Hasta dónde llegó eso? O sea, ¿hasta qué parte del proceso llegó? Mmm... Tres, cuatro reuniones Algunas fueron al Estudio de Osoda ¿Y qué pipoca se llenó? No sé, no sé cómo Por las cosas de agenda Después vino el famoso incendio En el departamento de Charlie De ahí salió Rezo por Vos Sí ¿Qué año Tweety fue eso? Y... Noventa y... Cinco, noventa y seis Cinco, noventa y seis Uh... Full Toy Story, Luqui Guau Buena refe, Miguel Che, ¿y será que la inteligencia artificial Podría recrear una composición Que hubieran hecho los chicos? Seguramente No, mejor no ¿No te gusta eso? No, no me gusta A nosotros nos hicieron la cortina del programa Cantada por Gustavo Uh-huh Ya sé que no te gusta, pero... Fuerte, ¿no? Sí, pero es... Es flashero, boludo O sea, lo tuyo atravesado por la... La... Nada... La dureza de la vida, de ser amigo, de conocerlo Pero... Poder hacer... Ahí está el amigo que nos la hizo ¿Quién está? Hermoso Ahí está Igual... Escucha la voz Hoy me experimentó Está bien Puede salir mal No, es terrible Está re caliente Tomá aguita Pero me da igual Gracias Es rarísimo, boludo Gracias, Rami ¿Sabes? Es muy raro la verdad No, 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 no Es Black Mirror Es raro, es como que lo admiro y al mismo tiempo me da miedo Dígalo, dígalo No, para mí va a pegar la vuelta y lo de verdad va... Gracias porque lo de verdad va a valer más Sí, obvio, obvio, obvio Inunden Sigan inundando de todas esas garchas por todos lados Bien Igual está hermoso hecho, eh Entonces va a llegar un momento que... Que... Que lo de verdad va... Un tipo como acá el señor... Penici Penici Él es una inteligencia artificial igual Va a pasar a costar diez veces más Igual Penici no vino, es una inteligencia artificial Es un sim, es un sim en realidad Es un bot ¡Nahue! Que venga Te quedás a escuchar un tema más o tenés que rajar La verdad, eh ¿Te tiene que ir? No, me puedo quedar a escuchar un tema más ¿Seguro? Sí, dale ¿Vos tweetis? Vos cuando quieras Acordé de una, eh ¿Para contar? Acordátela Uff ¿Querés que la anotemos o estás bien de memoria? Bien No, bueno Con la memoria a corto plazo... Sí Che, bueno Otra voz femenina Una voz de la san puta Ahí va Eh, no, de verdad Tiene un... 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 Una tuba Esta mujer Y vamos a hacer De la mano de Lourdes Una de las cantantes más power De verdad, la voz increíble Eh... De Argentina Y ella eligió para este Cerati Day Que estamos viviendo tremendo Eh... Acá está el amigo Penis y Tweety Pasaron varios Pasó Benito Pasó Hilda Eh... Estuvo hermoso Estamos pasándola espectacular Lourdes va a ser Nada más y nada menos Se atrevió A la ciudad de la furia Eh... Sí Atrévete Nada más ni nada menos Hoy la ciudad de la furia Vale Eh... Tres 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 Deberás volar por la ciudad de la furia Nadie sabe dormir y yo soy parte de todos Nada cambiará como un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Deberás caer como un ave de prisa Me verás caer sobre terrazas desiertas Me refugiaré por las calles azules Me refugiaré antes que todo se despierte Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas, entre tus piernas Mis abrazos juntarme bien es al parecer Entre la niebla, entre la niebla Un hombre al lado extraña la tierra La ciudad, la ciudad de la furia Nadie sabe dormir y yo soy parte de todos Nada cambiará de reírte en mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad de la furia No vivirás caer en mis alas No vivirás caer en la flecha salvaje Me dejarás caer en mis alas No vivirás caer en mis alas Me dejarás caer en mis alas No vivirás caer en la ciudad de la furia Dos piernas Desabrazo con el carro en pie Y desaparece Entre la niebla Entre la niebla Un hombre al lado Extraña la noche En la ciudad En la furia ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En la ciudad de la furia En la ciudad En la ciudad de la furia 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 Banda, acá atributo Cerati Homenaje Cristian y Vero también son muy amigos míos Que trabajamos siempre todos juntos La rompiste boluda, rock and roll mal Aparte te fuiste arriba Y te fuiste arriba y te quedaste Si tú quieres bailar Me traje paltas boluda Bueno gracias por lo que salen te agradezco muchísimo Gracias loquita Me encontré un loquito que vende ahí Gracias Contame de donde salieron las paltas Un loquito de ahí, corrientes y Como un dealer Si tengo un dealer de paltas recopadas Recibí las paltas Altas paltas Rompí bolsa Perdón Esta hay que dejarlas Hay que dejarlas esperar un ratito Hay un secreto que le pones un papel Papel de diario y maduran Papel boli Gracias loquita Bueno, otro día te venís, solapa Nahuel Bueno, Twitty Hemos hecho cosas juntos No sé cómo te acordás de los años Solo le queda esa memoria Es una genia Solo te grabó conmigo Bueno, gracias loquilla La rompiste toda Gracias a ustedes Toda la gente que hace Y mira boludo No saben el bardo que hay acá atrás Y para organizar todo esto Gracias loquita La Lourdes Pasó Lourdes Hermoso Por este Cerati Day Hablamos y te esperamos pronto El 18 de mayo vamos a estar tocando en el rock Y justamente homenaje al rock nacional Muy bien Este, bueno Pueden venir a tocar y nos vemos ahí Gracias Reina Te esperamos para cantar más tiempo Che, qué voz a Ron, hermano Twitty, te puedo hacer una pregunta Si me permitís Viste que vos habías dicho Que también Gustavo Escuchaba mucho Música inglesa de los 70 A mí me pasa Viste que es subjetivo cada uno Lo que algún violero Te genera a la hora de escuchar su obra Y a mí me sucede Me pasa lo mismo con David Gilmour De lo que me pasa con Gustavo La hora de cuando él toca Esa cosa mística que tiene Para tocar la guitarra ¿Él escuchaba mucho Pink Floyd? Sí, bastante ¿Ah, sí? Bastante ¿Y le gustaba el estilo de David Gilmour? Sí, le gustaba Te digo, todo lo mejor de la música inglesa Gustavo le gustaba Y estaba súper actualizado Claro O sea, vivía para la música Y como violero Siempre buscaba la evolución Nunca, de hecho En el medio de la grabación De Ahí Vamos Ya teníamos casi todas las guitarras grabadas Y pintó un equipo nuevo Todo nuevo No, no, no ¿Qué era el equipo? Está buenísimo Un Two Rocks La verdad que era una nave Un Ampli Sí ¿Todo por eso? Sí No me doy cuenta yo Pero él sí Hermoso Pero un equipo Una Frati 934 No, que te lleva a tocar otras cosas Son como herramientas que te No vas a tocar lo mismo con Claro Te lo podés decir una buena con las violas No te va a inspirar lo mismo Un sonido que otro Exacto Nahue, vos Eléctrica Me gusta tocar ¿Cuándo vamos a incursionar en la eléctrica? Y cantemos Invítame a tocar y voy Escuchame Voy como violo eléctrico ¿Pero agarrás una viola eléctrica y te tirás un solazo a la puta madre? No sé si tanto Pero me gusta Me gusta tocar Tengo un par de violas ahí en casa Mi hermano tiene A veces pido prestar algunas Estoy como medio ahora tratando de darle un poquito más de color al sonido de la viola Entonces estoy agarrando cosas Violas de acero, violas eléctricas ¿Lo tenés a Stanley Jordan? Pero claro que sí ¿Es un termo que juega al básquet? Sí Muy bueno Miguel Buenísimo Miguel Muy bueno Miguel Pero tienen algo en común Empezó tocando en la calle Stanley Jordan también Ahí va Fue un músico callejero Que de los aceros llegó súper lejos Y togó una técnica de tapping Ah, chula Tocan pegándole, ¿no? Totalmente, le pegan con las dos manos ¿Lo hacés eso, buena güera? Nah, nah Yo apenas le pego con una No, no Toque bien igual, señor El solo tiene que ver con la canción Eso Claro Claro Viste como hace Víctor Gutten Que tira ese tapeo así Es boom, boom Sí, a mí el virtuosismo del pedo no me gusta Me gusta aplicado la canción Eso es Por ejemplo, vos sabés que hay un guitarrista que yo recontra admiro Paco de Lucía Sí, claro Bueno, y Paco grabó miles de discos Para mí, los discos más hermosos de Paco son los últimos Tiene una lógica Cuando uno madura, cuando uno está más grande Hace cosas más profundas, capaz, ¿no? Pero el disco más vendido Perdón, perdóname, pero es el que capaz que menos lo escucho Es el que hizo con Aldi Meola Y con John McLeod Que son dos guitarristas más Del estilo de Paco Que se tocan todo Y yo le puse como el término Un disco pirotécnico, ¿viste? Claro Que no paran de tirar data ¿Viste? Y en realidad Todas pusieron al asador, ¿no? Claro, ¿viste? Es un campeonato de velocidad Claro, ¿viste? Son Usain Bolt, Schumacher Y todos los velocistas en diferentes rubros Hermoso Están ahí Hermoso Pero bueno Anotá toda esta data, Luqui Estoy anotando todo Yo ya me anoté Dragon Ball Ese disco lo tengo Me lo había comprado O sea, soy uno de los que Y vivo en San Francisco Sí, de los que En San Francisco, sí, sí Tenemos mensajes Al 1122446542 Porque hay gente del otro lado Que les está pasando muy lindo Además de leerlos en chat Queremos escucharlos A ver Hola, chicos Hola Qué día hermoso Muy emocionante Acá como fan de De Us De Soda Totalmente de acuerdo Con lo que dice Tweety De que es una resurrección sonora de Us Hermosa Bueno, nada Él es la banda sonora de nuestra vida Creo que somos varios Besos para todos Chao Qué onda, chicos Gracias por hacer esto De Serati Muchísimas gracias Artista favorito Y los amo Gracias por hacer esto, loco Es muy emocionante Tuve la suerte de cantar con Planeador B Tuve la suerte de grabar con Tweety González Y esto es impagable Gustavo Como Gustavo No hay nadie en el mundo Hermoso ¿Quién es, no? Sí, ¿quién será? ¿Quién será? Ya sabemos La dejo en Tweety Tweety es mi hermano de la vida Te la dejó picando, Tweety Nico Bobbio se llama ¿Eh? Nico Bobbio Grabó con vos Bueno Lo estafaste Che, Nahue ¿Te tenés que rajar? Ya me tendría que ir un No, no te estoy rajando No, igual Está el gollito en el escenario Somos Tete en Twitter Pero lo lindo es que somos En realidad Llegamos a los 600.000 suscriptores En el canal de YouTube Dentro de poco vamos a cortar Dentro de poco vamos a cortar Salamín En la placa de un millón Sé que lo lograremos este año Gracias por suscribirse al canal de YouTube Por darle like al vivo Por acompañarnos Por conocernos Por querernos Olga tiene mucha oferta Para todos ustedes Exacto Che, bueno Ahora un ratito arranca el programa De La Nera y Humberto Y me encanta que quede pegado A este bombazo nacional Ellos dos que son también Los soda de la radio hermano El gollito de Gano Se hace presente Gollito de Vándalos Se hace presente Buen día, buen día Hola mi bebé Se hace presente en el escenario Michael Jordan Él vino a ensayar ayer Vino esta tarde Vino a probar El profesional Hizo la tarea Sí señor Y el señor Pidió Especialmente Pagó Tweety La puso Para tocar Sobredosis de TV Pero antes hay un pequeño audio A ver Apaguen la tele Y movamos El orto Taba Agrega La puso La puso De la tarea Estoy desesperado Soy tan vulnerable a su amor Ella ya se ha ido Un hueco en mi habitación Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Sus ascos son escombros Detienen mi respiración Y acuéstate, levántate No puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo No puedo seguir así, oh no Sobre dosis de TV No creo poder resistir Ni un aire demasiado tenso Si al menos estuvieras aquí Mi cuerpo procesado Al ritmo de su corazón Estoy desesperado Soy tan vulnerable a su amor Y acuérdate, levántate No puedo seguir así, oh no Y apágalo, enciéndelo No puedo seguir así, oh no 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 Y acuérdate, levántate No puedo seguir así, oh no Y apágalo, enciéndelo No puedo seguir así, oh no Y acuérdate, levántate Apágalo, enciéndelo Y acuérdate, levántate Apágalo, enciéndelo No puedo seguir así, oh no No puedo seguir imaginándome No puedo, no puedo seguir imaginándome No puedo, no puedo seguir imaginándome No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo seguir imaginándome Seguir imaginándome Oh, 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 oh No puedo, no puedo, no puedo Qué lindo que sos Qué lindo que es Es un poco temprano igual para tocar una canción así Para ir tan arriba Un poco, un poco sí ¿La tenías recontra remil lista o ayer ensayaste pero la escuchaste muchas veces? Ayer vine a pasarla Tengo tantas letras en mi cabeza Que hacía falta ahí Sí, acá hay un televisor de 77 pulgadas con las letras Y todo ordenado de cuándo vuelve, cuándo toca Soda en tu vida Soda en mi vida, bueno Arranca acá con este Resi Que lo fui a ver dos veces a River Y ahí me comí la peli Y empecé a escuchar todo Todo lo que había de Gustavo, de Soda Yo tenía 17 ¿Y tenés? 34 Estamos bien, ¿no? Somos jóvenes, boludo ¿O no? Sí, sí, más vale Me siento muy joven No, somos la juventud, ¿o no? Sí, somos el piberío ¿O no? Es raro que lo digas vos, pero adelante Escuchamos Duco, bro No, no escuchás Duco Igual no determina nada Acabás de hacer el Cerati de Ymir Pará, flaco Andá a escuchar a Mercedes Sosa, jovato Escuchame, bueno, gracias, boludo No, por favor, a ustedes por la invitación Qué linda te queda la canción, boludo Gracias Era para vos esta, boludo Era glam Sí, recontra, olvídate Era como ahí, ahí Rockerita Me hacía acordar Me llevaba unos momentos rockeritos Y me gustó hacerla Bueno, ¿comprometido para venir a tocar con banda completa? Siempre Ya estuvimos acá en el MJ Y volveríamos Siempre Comprometido Dale, ¿mes que viene? No sé si el mes que viene Estamos grabando un disco Bueno, cuando lo necesiten Aquí están abiertas las puertas Gracias Capo, gollo El gollito, eh Una versión, boludo Vándalo, hermoso Después de fallamos el video El clip Gracias, bebé Gracias, Planeador B Pongamos el Instagram acá de los pibes Que todo el mundo elogiando a la banda Arroba Planeador B ¿Dónde son? Cordobeses, ¿no? Córdoba De Córdoba Qué lindo, boludo Se están tocando todo, eh Tremendo sonido Está sonando No sé si es porque trajeron ustedes su sonido Pero está sonando como nunca esto, eh Se está escuchando, bárbaro Yo nunca me había escuchado ¿Cómo te llamás? Jorge Jorge Jorge, ¿cuánto? Ya danza Bueno Jorge le está haciendo el saludo Cuando eras bebé Cuando eras un bebito ¿También te llamabas Jorge? Desde chiquito Uy ¡Arecito! Bueno, gracias Bueno, gracias, amigos Nos estás haciendo sonar Gracias Muchas gracias Tú y ti Nosotros no tenemos Cuando lo querés Te sacamos el grillete No, no, no Yo divertido ¿Qué ibas a contar? ¿Te la acordás? Me acordé de una Me acordé de una De Venezuela Uh, a ver Venezuela A principios de los 90 Y la de Creo que Canción animal O sea, sí Yo tocaba en un par de temas La acústica Tenía todos los teclados secuenciados Tocaba la acústica Y no se me ocurre otra cosa Que como lo tenía Z Cerquita Me subo arriba Del bafle de Z Que tenía como Un metro sesenta Era altito Sí, bastante Sí Me subo arriba Y veo que Gustavo En un momento me ve Y no le gustó mucho Que esté ahí arriba ¿No? Y siguió el show Y no le gustó ¿Por qué? Bajá, llama la sesión Claro Bajá el compete, mano O sea, no le gustó mucho No decía nada Y en un momento veo Que se me acerca ¿No? Un momento instrumental Y está bajo el bafle Y hace tac Y me taclea Cual rugby ¡No! ¡No! Y yo, por Que no se rompa la guitarra Me caigo Desde un metro sesenta Al piso Y pongo el brazo Para que no se me rompa la guitarra Me rompé el brazo ¿Pudiste seguir tocando? Me guincé el brazo Sí Toqué con una mano Todo lo que quedaba del show No ¿Y después lo hablaron eso? No, pará, pará Después lo pusiste No, después vino la venganza de los bices ¿Qué es la venganza de los bices? Me consiguió un alicate ¿Lo que hiciste vos? No Entonces, en otro momento se me acerca Así como medio Pidiendo perdón Y yo saco el alicate De atrás del bolsillo Buenísimo Y en el medio Y en el medio de su solo Le corto tres cuerdos ¡Sí, se veía! ¡Chupame la huevo! ¡Miradísimo! ¿Qué era el marginal? Se tiraban con cuchillos Un bullet ¡Claa! Hermoso Tomísimo ¿En el mismo show? En el mismo show ¿Cuándo estabas? Sí En ese tipo de cosas ¿Habrá registro de ese show? ¿De ese solo? Yo creo que no Pero Sí Dentro del show Esas cosas Hacían que pase algo distinto también ¿Viste? Porque ya venís todo el tiempo Tocando, tocando, tocando Y a veces ¿El último show de él fue en Venezuela? Eh, sí Sí Lamentablemente ¿Vos estabas? No ¿Y cómo se enteran? ¿Cómo empieza a correr la ola? ¿Antes ustedes? ¿Antes los medios? ¿Te enterás por Crónica? No, por los medios ¿En serio? No recuerdo que yo estaba en el pie Estaba grabando un disco De una banda cristiana Que se llama Rescate Ulises Ulises Con Ulises Y entra Ulises en ese momento Y me dice Che, ¿le pasó esto a Gustavo? ¿Y a quién llamaste ahí? Al toque me llama Coleman Sí Me parece Y nada Empezó a doble chequear Chequear con otra gente ¿La última vez que habías hablado con él Antes de haberte enterado de eso? Eso habrá sido mayo Me parece que se fue abril, mayo Y durante el verano Claro Algo en el verano O creo que en un show en Iseto No sé de quién Me parece que en un show en Iseto Y en su universo Todos pensaban que zafaba O ni en pedo O sea que volvía Los primeros días estás hablando O los primeros meses O años ¿Cuánto tiempo? Cuatro años ¿Qué fue? ¿2010 no? ¿Tweety? Sí, 2010 ¿En qué momento había? ¿O se soltó la esperanza en un momento? ¿O siempre está...? Los médicos habían dicho ya Que no va a volver a ser el mismo Mirá, siempre hay como un 0,001% De esperanza slash milagro Y nada Pero yo lo fui a ver Bastantes veces Y cada vez me costaba más Cada vez empezaba a pasear más las visitas Porque te pegaba mal Y lo empezó O sea, más allá de que justamente estaba vivo Pero no estaba activo ¿Vos lo empezaste a duelar mientras lo ibas a visitar? Sí, claro O sea, fue liberador el fin Sí, para mí sí Claro Esto es lo único bueno de esas cosas Y de las enfermedades Que sabés cómo terminan Y que por lo menos tenés tiempo para decirle las cosas ¿Tenés una última vez que sabías que era la última? No, no Ok No Porque capaz Era muy duro y dijiste No, porque podía haber sido al mes O al año Y fue cuatro años después Cuatro años es una banda Es un montón Es mucho, demasiado Es un montón de tiempo Es como muy En un punto parece un castigo Y que sí Es un martirio Eso Es un martirio En un punto sí Y sobre todo con una persona como tan estética Y tan Tan que Coqueto No El deterioro del tiempo ahí Cuando está quieto Pero verlo Se pone feo No es Es y no es Es y no es Es dual el sentimiento Es un momento como muy Estás en el aire Los cuatro años estás en el aire Porque no está ni acá ni allá No está en medio limbo Es claro ¿Se habrá despertado en algún momento de esos cuatro años? Mirá, yo le he puesto auriculares Y era como pegaba un cabezón sacito Pero dicen que es natural eso Como un reflejo Como un impulso Y además uno también en el afán de verlo mejor Uno se agarra de cualquier cosa ¿Qué le pusiste? No me acuerdo Algo de música No me acuerdo ¿Se la cobraste? Es generacional Vos sos la que no querés pagar Lilian dame 200 dólares Reban con lo que dijiste Hermoso Hermoso Capaz que le puso un reggaetón Y el loco dijo La concha de tu hermana Eso es lo que estaba diciendo Le puso capuzote y living color Hermoso Nahuelete querido Gracias a mí Te despedimos Te despedimos Cuando quieras saber Que acá las puertas Más que abiertas Voy a volver 24 horas abiertas para vos Para charlar Y para contarte cosas Que se vienen pronto ¿Lo acompañás bonito? Gracias por todo Gracias chicos Los admiro mucho Gracias Nahuel Gracias Wachi Gracias Dabé Siempre gracias por tu talento Como soy cliente muy fiel De Día Obviamente vengo a contarles Que llegó el momento de ahorro Con Día Voy a compartir pantalla Creo que ya la tengo compartida ¿No? O tengo que conectarme Ya me agarraron el celu Para mostrarles algunas novedades De la app Día Bueno Como siempre les muestro A ver si pueden poncharme El... ¿Te lo doy? Dámelo, dámelo Tomá ¿Cómo está la calle? No, la calle está tremenda Está tremenda Está tremenda la calle Atención Toto Desde la calle Móvil desde la calle Toto Ah sí? Bueno, dale No, no, no Está bien Él era el comodín Iba uno por uno Hola, hola ¿Cómo la estás? ¿Todo bien? ¿Cómo la estás sintiendo? Bueno, ahora sí Tengo compartida la pantalla mía De mi... Espero que no me llegue Ningún WhatsApp en este momento Tarjeta Club Día Cupones Día Consulta tiendas Y mirá folletos Como siempre les digo Ahí tenés todo Tenés tu propia tarjeta Que es cuando llegás a la caja Y le decís Este es mi número Y después, por ejemplo Vamos a ir a la parte de Mirá folletos Acá tienen folleto actual Ver folleto Y acá ven perfectamente Todas las ofertas Totito, ¿querés azúcar? Azúcar ¿Querés azúcar? Yo quiero azúcar, papi Claro Perfecto 790 Voy deslizando No, gracias Toto Los mitos de atún Tenés pilas Tenés tapitas ¿Te gustan las empanadas, Toto? Me encantan las empanadas ¿Te hacés las empanadas? Me hago la empanada ¿Te sale el repugue, Toto? La empanada con fleco, claro Qué empanada Es muy elegante Aquí folletos Mirá La mantequita Toto, ¿te gusta la manteca? Me encanta Voy a comprar desde la app Día, Lucas Sí Podés elegir entre el envío programado O envío express O también retirar tu pedido Por tienda más cercana Y hay más de 800 800 tiendas día Con pick-up Espectacular Pum, pasás y te lo llevas Con días llegás a productos de calidad Al mejor precio Supermercado día Cada vez más cerca Cada día más cerca Y obvio, por supuesto Podés buscar los productos Ahí, por ejemplo Yo voy a buscar papitas Claro, no hay que buscarlo como papitas Toto es el nuevo pelufo, dicen ¿En serio? Eso es un gran elogio Es el mejor Igual me llama la atención Porque Pero pelufo es conductor Es el mejor conductor, pelufo Pero, ¿y qué ven en mí en un conductor? Y sí No, no, no te hagas el boludo No, no, no me hago el boludo Me llama la atención y estoy intrigado Pija vieja ¿Qué? Tu talento Ah, ok Bueno A ver Pesebrero Pesebrero el rico Bueno, este es el Cerati Day Gracias a todos los que se sumaron Para que por ahí no nos ven día a día Y hoy se coparon Para escuchar esto Este homenaje con Twitter Y gracias, loco Por tu tiempo, de verdad Sabés que cuando quieras Igual tenemos Una picada ¿Hay una picada? Sí, iniciela Porque llegó el momento Uy, qué lindo Bueno, pará Al mes del millón de suscriptores Por el 600 mil Dale, perfecto Así es Suscríbanse a Olga en vivo Uy, bebé Porque un poco también se trata del disfrute Un poquito de comida, ¿no? Y vinito, ¿no hay? Este para cortar la picada Uy, mirá qué lindo Y esto va para casita Navis Pará, no Clávamelo en el pómulo A ver No, no, no Voy a cortar con este Yo sé que quizás debería con el otro Estos Luqui, querés que te vendemos los ojos Me pongan forma de cruza Ahí en la pará Y vas tirando No, no, no Dale, dale, dale Me van a encantar a los de Hudson No creo que la gente de Hudson Quiere hacer eso Voy a cortar un salamisito Mientras tenemos audios Para escuchar gente A ver Exactamente Perdón Faltan tres artistas Para que termine este Serati Day Ya está Uno de mis preferidos En el estadio Microestadio Michael Jordan Estamos aquí con el Tweet Y tirando data Toda data rica Bien nutritiva Con Totito Con Sofi Con todos los artistas Que está pasando Con Lucas Lucas, ¿vos vas a cantar? Sí Y estoy muy cagado Y creo que me bajo, Ray ¡No! Lesbianón de provincia Están en un Están en un nivel muy alto Están en un nivel muy alto Te tajeo todo, Ray ¡Eh! ¡Tirame vinagre! ¡Tuki, corte! Sí, tirame vinagre ¿Quién te enseñó a cortar? ¿Tenemos los audios? ¿Viste cosas de Coté? Scioli te enseñó a cortar salamis ¿Por qué, boludo? Scioli con la otra mano corta En primer lugar Lo para así Y lo tire Es raro Para cortar de costado No sé ¿Alguien quiere explicarme También cómo hacer las cosas? Yo lo corto recto al salamis, boludo Pero raro como lo corta Pero corto recto Lo clavá para ese rodicio Que te clava la espada Y... Tomá Esto es terriblemente rico ¡Hola, chicos! ¿Quieren escuchar los audios? Dale, dale Porque ya estamos prestando una atención Gracias ¿Cómo están? Desde Rosario les hablo Algo que tengo ganas de cortar Hace tiempo Es el trabajo con la familia La empresa familiar Directamente creo que hay que erradicarlo De la faz de la tierra Porque no conozco a nadie Que se lleve bien con su familia En el ámbito laboral Así que... Taxation Empezar a trabajar con eso O al principio quizás sí Y después al toque a los 10 días Ya está Para mí no va a ver mejor que ese ¿Querés que escuchemos otro? Hola, Olga De mi corazón Hola, Rey Bueno, quiero cortar mi vínculo Con las moscas Nos mudamos Tenemos mosquiteros Y es un infierno ¡Ay, Dios! Parece una publicidad Utsmie 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 No, bueno, no, no No, no ¿Quién es Pablo el rockero? Pablo, pero es ¿Torri? Uuuu Lo dio todo ¿Quién es? ¿Qué onda, loco? Ay, chico, yo Vaya, le rayuela Le rayuela, idiota Pará, no le hables así Hay uno más Ay, chico, yo fui mamá Hace muy poco Hace cuatro meses Y me gustaría cortar Con mi obsesión Con querer controlar todo Cuando no puedo Con todo Quiero estar en todo Quiero ser mamá Quiero ser cocinera Quiero ser amada de casa Quiero ser todo Al mismo tiempo Y no puedo Cortá con tu hijo ¿Ya fue? No Cortalo a tu hijo No, no, no Mirá, hay una cosa Que para mí es Las empresas familiares Tarde o temprano Más temprano que tarde Empieza a haber rispidez En Navidad Empezás a ver Que uno no vino Porque tuvo un problema En la oficina Porque hizo un retiro Un poquito de más Lo comprobé En carne propia ¿Ah, sí? Inchuma y family ¿Inchuma? Sí, sí, sí ¿Y no lo invitás A las fiestas que vienen? No, no No es mi parte La familia mía Ah, ok Pero sí, la conozco A veces no Que hay problema con este Con otro El problema es que se junta todo Y después el domingo Ni siquiera podés comer tranquilo La familia está hecha para comer Los domingos, los sábados Un ratito verla Sí No, no No un ratito Pero digo, pasarla bien El pancito no cortaron No, dame que corto el pancito Con el de pan Acá está Bien Esto se llama Bread knife Bread knife Esto me lo llevo No, no Este no Pero pará Si vos te encanutás Todo lo de Hudson No, yo no me Te copié la técnica, Luqui No, está haciendo la otra Che, bueno ¿Les parece que es un ganador? Sí, por supuesto Dale Es lo que deberíamos hacer Como conductores de este show La de familiar Sí, claramente Bueno, listo, cortá Claramente ganó Sabemos que en cada corte Hay una historia Esperando ser contada Cortar con lo viejo Comenzar algo nuevo Encontrarte con WOS Con ellos Y volver a unirnos Encontrá la nueva línea de cuchillos En la web Hudson Cocinas Se escribe con H Hudson Cocina Punto com punto ar Hudson Cocina Punto com punto ar Cortamos para crear Para unir Y para transformar Hudson Wow Y habilítame el A ver Qué lindo El cierre final Bueno, no sé quién quiere Y todos Yo Yo debo comer cuatro salamines por semana ¿Enteros? Enteros ¿Lo finito largo? ¿Con piel? ¿Con la piel? ¿Por qué? Un vicio que es el salamín ¿Y cómo? ¿Lo pelás, por ejemplo? ¿Hacés la técnica del agua caliente para pelarlos? No, porque vienen unos que cortás la primera puntita y ya se saca todo El rabino Pero igual lo tenés que pasar por la agua caliente un sustito Y sale así Sí, sí, sí Lo paso por agua Pero cortás y ya tú Pero ahora Pero comés salamín picado grueso, picado fino, más de campo El fuet ¿Ese? El dueto Ah, ese es el de... El chetito del chino El cheto Bueno Pero eso lo podés comer así, medio zanahoria Es un stick Sí Bueno En el rodaje me daban salamín y yo iba así en el rodaje comiendo salamín como si fuese zanahoria ¿Qué? ¿De nuevo, mijo? Pero con un salamín Con un salamín, bien de campo, el Vaxman y Gaucho El Vaxman y Mocchon Me escribe Damián Betular ¿Qué dice? Cortaste mal el queso, Lucas Y sí Me pone Esto es un reo, Lucas Pero ¿qué otra forma había de cortarlo? ¿Cambia el sabor, acaso, Damián Betular? Devuelvan el termo Chorros Hijos de puta Ponete una del ruso, Luqui ¿Me pongo una del ruso? Sí Bueno, tenemos en el escenario Michael Jordan, MJ Al señor Mateo Sujatovich Recientemente lanzó una canción hermosa Él eligió Puente La va a hacer en vivo con los amigos de Planeador B Que es esta banda que se está sonando tuti Vamos a disfrutar al amigo Mateo Y cada vez quedan menos artistas en esta jornada insólita Debería llamarse la T-Day Ya cada vez se entiende menos Juntamos cero pesos para ayudar a la fundación Vamos con el turco La cancha de Banfield No necesitaría nada de todo esto, chicos Bueno, uy, rompí el vaso No, 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 no En el escenario central, en este Cerati Day El señor Mateo Sujatovich Líder de la banda Conociendo Rusia Hace en vivo en este Cerati Day Quedan dos o tres artistas nada más Gracias por estar conectados Y por venir Puente Hoy te busqué La rima que duerme Con todas las palabras Si algo cayé Porque entendí todo Menos la distancia Desordené A trombos tuyos Para hacerte Para hacer Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo De cómo estar ya mi alma Ya estás aquí Y el vaso que dimos Es causa y es efecto Y el vaso que dimos Cruza el amor Yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Adorable puente Que se ha creado Entre los dos Entre los dos Cruza el amor Y yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Oh, yeah Oh, yeah Anorable puente Cruz el amor Cruz el amor Por el puente Usa el amor Usa el amor Como un puente Sí, señor Gracias, love it Gracias, bebé ¿Cómo estás? ¿Vimos? Bien, espectacular Has pasado por este Cerati Day Esta transmisión Un talita Que estamos viviendo aquí en Olga Gracias, bochín No, un placer La verdad que esta canción Creo que es el puente que me enganchó con Cerati Porque hasta entonces yo no había enganchado mucho con él Y boca a nada me mató Creo que cuando tenía, no sé, ponerle 17, 18 años Así que esta canción en algún momento la tenía que cantar Con eso entraste al Mundo Cerati Sí Hermoso Todos entremos al Mundo de alguien con algún disco ¿A García con qué entraste? No, no sé Ya desde el primer año Pito Pito también, de muy chiquito La radio creo que ya Luis Alberto Luis Alberto con Bajo Belgrano Linda Linda, linda Bueno, gracias, guachinguí Contanos un poco de tu tema nuevo Tema nuevo Saqué una canción nueva que llamaste Lo voy a decir Está muy bonita Tiene un videoclip muy bonito también Lo pueden encontrar en todos lados Y voy a aclarar que estoy de acuerdo con cómo corta el salamino el señor Friedman Gracias Yo te vi Muchas gracias Es así Para mí sí A mí también me lo enseñaron así Pero bueno, me critican acá Perdón De rabino a rabino, Luqui Gracias, muchas gracias por la postura Lo que sabemos de cortes Sabemos Ahí va Sabemos de cortes Esa es nuestra marca Bueno, como siempre Cuando siendo Rusia Cuando quieras Viene aquí, toca en vivo Como siempre Puertas abiertas 24-7 Gracias, bebé Tengo una deuda pendiente Yo creo con vos ¿De qué? Y creo que alguna apuesta Me quedó que tenía que tocar algo El disco entero Le ganamos el ping pong Sí, boludo Habías ganado el ping pong Y nunca pasó eso Tiene que hacer Coalbid y juramento Entero Like Records Sí ¿Lo vas, eh? Yo me acuerdo Sí, lo vamos a hacerlo Uy, qué lindo Gracias, bebé Estoy para hacerlo Pará, ahora Producción en vivo Porque después me voy a olvidar ¿Ahora? No, no, no No, pará Pero que atrás No esté azul Que sea todo proyección Y todo El loop El loop De cabildo y juramento Todo Un croma Proyección Proyección De hecho hay una opción Para escuchar el disco en YouTube Que es el parado Todo lo que dura el disco Hace dos pasos ¿Cuánto dura? 25 minutos Va Jenny Mean Jenny La gente para atrás Él se fuma un pucho Sí, es un loop armado Tal cual, boludo Tal cual Bueno, cuando quieras Dale, cuando quieran ustedes Chau, bebé Una más que pasé por este escenario El Michael Jordan Cositas que me subrayé de este libro A ver De, por ejemplo Del álbum Bocanada Decía Lo viví con mucho deseo Tenía muchas ganas de hacer el disco Así que fui por todos los caminos lumínicos Que me aparecían No me puse ni entorturado Ni pensé mucho en que tenía que ser un disco exitoso Ni nada por el estilo Simplemente me puse a hacer la mejor música que podía Para mí son todos hits Puedo estar más entusiasmado con unos que con otros Obviamente con el tiempo siempre les encontré algún defecto Pero en este momento estoy enamorado de todas las canciones Siento que cualquier canción le podría gustar a todo el mundo Ya sé que es una ridiculez Pero lo siento así Si hubiese habido algún tema que no me gustaba No habría estado También estuve muy abierto a las opiniones de mi entorno Familiares, amigos, músicos Quería saber qué emociones les causaban las canciones Obviamente, si tomo como referencia a lo que se está escuchando en las radios El disco está a años luz ¿Sabés qué pasa también? Los discos que estoy escuchando últimamente Son de grupos que la gente ni sabe que existen Por otro lado Incorporo la idea de que este disco Como todos los que vengan No sea un trabajo que pueda paladearse popularmente Como se paladea un disco como Signos Pero ves, cuando hicimos Signos Sentía lo mismo Yo me aprovecho de la popularidad que tengo Para proponer ideas Eso es rock Esa frase es espectacular Eso es rock para mí Mirá Yo me aprovecho de la popularidad De la popularidad que tengo Para proponer ideas Es hermoso Es agarrar y decir Estoy acá Me pusieron acá Voy a aprovechar Pero encima es lo más noble que puede hacer un artista Obvio Aprovechar el espacio para bajar El que podría hacer eso Por ejemplo es el visa El visa no se da cuenta Del poder que tiene Y él tiene que inventar la tendencia No hacer cosas que ya existen Pero ¿podría o lo hace? Podría, no lo hace ¿Qué es lo que no hace? Vos decís que se sube a la... Es ser disruptivo Todo lo que hace ya existió Y en mi vida que es un capo Y lo requiero Es de Vélez Bueno ¿Sos de Vélez? Y aprovechar la popularidad ¿Para qué? Para agradear un poco Lo que acaba de leer Leer de él Romper la fórmula Si vamos por algo nuevo Que no exista ¿Y qué no existe, boludo? Un montón de cosas Que no existen Te puedo mostrar un montón De cosas que no existen ¿No sentimos que está todo hecho ya? Mentira ¿No es verdad? Para mí no No, para mí sentimos que todo es medio Suena igual Porque no saben buscar No, pero son modas Que después se instalan Pero se instalan por un tiempo Bastante largo Sí, sí Los temas de Visa son temazos Sí, sí, sí Pero vos te referías a sonidos Nuevas melodías O sea, ¿qué es lo que hay Que supuestamente no? Estilos Ritmos Cosas ¿Vos decís que no hay riesgo? No hay riesgo La gente que lo quiere a Visa Rap Lo quiere a Visa Rap de verdad Sí, es un capo Genio O sea, si Visa Rap se pone a tocar jazz Lo va a seguir a Visa Rap Exacto A eso voy Y yo me voy a sumar aparte Pero a eso voy Yo me encantaría que use ese poder Haciendo algo Que no haya Que no sea tan Brillado Tan probado Tan Sí, ha hecho algo con orquesta Violina Sí, sí Con groups tan conocidos Tan Tan en el consciente musical de la gente Bien Bueno ¿Alguno más? ¿Alguno más? Tenemos audio Audio A la gente 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2 Aguante la música Aguante Cerati Aguante Tuiti Aguante Olga El verdadero Qué mujer Lourdes La recalcada de tu madre Bueno gente Un saludo ahí para Tuiti Que en realidad lo conozco más por Fito Y le quería hacer una pregunta Si una vez vi en un programa En un LP De Fito justamente Donde Tuiti utiliza Unas violas de Cerati Que las pone en un tema de Fito Si eso es realmente así Lo ha hecho en alguna otra canción De mezclar artistas Ponerle una guitarra de Cerati En un tema de Fito Y así Saludos Saludos En Tumbas de la Gloria Sí Hay unas guitarras de Gustavo Que yo usaba para los shows Yo usaba muchas guitarras Para los shows de Soade ¿Vos disparabas? Claro Para reforzar Para no que no haya un guitarrista extra Nada Pero yo no sé El riff de Séptimo Día Empezaba yo Y después Se subía guitarra Gustavo Ok Entonces Tenía esas Como crunch Como quintas de guitarras Así re heavys Y había un momento Que nada Que necesitaba un guitarrista ¿En qué parte del tema es? Cuando explota Cuando explota Ahí Incluso Hay como un feedback En los fa Porque son medios largos Que duran más Hay como ¿Viste? Cuando feedbackea la guitarra Cuando se Si, si, si Como un acoplón Un acoplón Escuchá Ese programa Es el de Nicolás Pols ¿No? Que hace disco por disco Los discos Peperina El amor después del amor Sí Que a vos Que lo abrimos Abrimos el amor después del amor ¿Vos tenés eso en tu compu? No Quiero a tu casa No Eh, pero No tiene nada No tiene nada Pero es para que no le rompamos la bola ¿Cómo no lo va a tener? Disco externo ¿Sabés que unos verbatim Debe tener como una data? Nada Nada Bueno No le puedo mostrar a Fana No, aparte Discos a cinta Escalau Esos discos son hechos a cinta ¿Y dónde están esos rollo? En compañía Los borran Los pierden Son por ahí Hermoso, boludo Qué lindo haber vivido eso, loco O sea, nos perdimos de los ochenta Los que nos gusta la buena música Tendríamos que haber nacido quince años antes Ustedes más Yo nací en el ochenta y seis A mis quince años se escuchaba En bicho, bicho yo me convertí Eh, yo iba con Peperina y bicicleta Ahí tratando de evangelizar Bueno, gracias a mi viejo aparte Eh, Luqui Estás en el escenario Nada más y nada menos Que con la voz Ay, Dios Dale ¿Por qué al lado de ella? Es como una bendición Y una tortura Me encanta Me encanta Luz Gagi ¿Se dice Gagi? Gagi, mire, dale Ya vine Es la primera pregunta Que le hicimos cuando vino Gagi, Gagi Luz Gagi Y Lucas Friedman Su detazo Su esclavo en esta Me dijo, bueno, pero venís a Le dije, por favor, vení a cantar Me dijo, bueno, dale Pero cantás conmigo Yo le dije, bueno Como, dale ¿Por qué necesita asistencia? Le dije, le digo que sí Y después me bajo Dos días antes le digo, che Luqui la rompe No, bueno Es un honor Bueno, ¿qué van a hacer? Corazón de la Tor Uf El mejor tema del mundo entero Ay, mi co Ay No lo hagas Ay ¿Querés que te muestre este chiste? A ver Lo hacemos de nuevo, Rami Mirá Hoy mi corazón Se vuelve relator Humor inglés, idiotas Bueno, perdón Cuando quieran Corazón de la Tor ¿Con este es el último? No, rey ¿Qué más queda? ¿Quedan más canciones? Sí Guau Viene mi primo Guau Ya empiezan a caer Viste un falopero amigo La negra La negra y torto Un quemado que estaba En el ático de Lucas Bueno, cuando quieran Adelante En el ático de aca Corazón de la graza No se ve Lo dejado Leava Un격 ¡Gracias! Un celuelo Hay algo oculto en cada sensación Ella parece sospechar Parece descubrir Mi vida Los vestigios de una hoguera Mi corazón se vuelve delatón Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo alguna vez Ella lo puede percibir Ya nada puede Pedir 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 Un suave látigo Una premonición Dibujan llagas en las manos Un dulce palpito La clave La clave Se va cayendo En mis labios La clave La clave La clave La clave La clave Música La sensación, ella parece sospechar, parece descubrir, en mí, que el amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator, la fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce palpito, la clave íntima, se va cayendo de mis labios. Como un ancla de mis labios, de mis labios. Como un ancla de mis labios, de mis labios. Un dulce palpito, la clave íntima, se va cayendo de mis labios. Gracias, Reina. Gracias. Qué gozarrón. Muchas gracias. Bestia. Escuchá, se viene en el 5 de abril. Eso. Sí, dale. 5 de abril, teatro Coliseo. No, pero, o sea, más allá de la promo, vénganse. El 5 de abril, al Coliseo de Buenos Aires. Me lo voy a anotar. Hermosísimo teatro. Marzo. Es como que... Es viernes. Cuatro. Viernes, 5 de abril. Viernes, 5 de abril. Semana que viene. 5 de abril, viernes, teatro Coliseo. Vengan, los espero. Tiquetec. Gracias por recibirme, boludo. Gracias. Qué capa. Escuchame, bestia. Volvé, volvé después del show. Siempre, siempre vuelve Luz. Dale. Y cantamos lindo. Gracias, bestia. Qué bestia, boludo. Luki, muy hermoso. Tremenda, boludo. Como ella me empujó. O sea, es tremenda, loco. La rompiste, Luki. Gracias, Luki. Estuvo re lindo. Gracias, Luki. ¿Le gustó, Luki? Me encanta. Bien, Luka. Perdón. Falta de Manuel. Falta Emma. Y después le vamos a pedir a la banda Planeador B, que aparte en el chat están como locos diciendo, por favor, que cierren ellos cantando un tema de ellos. Su líder, su frontman está ahí asistiendonos. Obviamente canta todo mejor que nosotros, pero está ahí ayudando con coros. Si alguno se come algo, metiéndole... Dale ahora, la coña. Así que gracias, Planeador B. Gracias, guachos. Lindo haberlos conocido, loco, acá personalmente. Son divinos, una onda. Como todo cordobés, ¿no? No, no, necesariamente. Sí, todos los cordobeses, bueno. No, no, no. No conozco cordobeses, bueno. No se puede generalizar, Miguel. Perdón que te lo diga. Cerati era cordobés, ¿sabías? No sé si era cordobés. Él quería ser cuarteto. Ah, ¿sí? Sí. ¿Esa es la historia que no conocemos de Cerati? Bueno. Qué loco. ¿O no? ¿Eh? No. No. Hermoso. Ay, mi corazón se vuelve relator. No, me dejaron salvo. No, olvidate. ¿Esto es light? Sí. Falta gas. Bueno, ¿qué tenemos? En un ratito se viene la negra y Humberto y Betu comienza Generación Dorada. Es uno de los días más lindos y más álgidos de, bueno, de nuestro programa. Esto es hermoso. En 15 días queremos hacer, sí, Luqui, porque hay que elaborar, el Redondos Day. Uy, vamos a parar. Hermoso. Por favor. Uy. Por favor. Así que va a ser lindo. Vos primero ponete la camiseta y después hablamos. Y se van a... ¿Por qué la pica? Silencio. No, justo a mí no. ¿Quién inventó la pica? No sé, pero yo tengo, ¿sabes qué camiseta tengo puesta? Claro, Redondos. No, escuchame, ¿pero por qué? No sé. Internas. ¿Las fans fueron? ¿La prensa? La prensa. ¿La famosa prensa? Pues ya no. Mirá. ¿Algunos comentarios? ¿De algunas bandas? Internas. Ah, que llegador. Llegó Dates, se recontra Picardium. Sí, un poquito de todo. Bueno, a los que les gustan las dos bandas son mucho más felices, sepan los obvios. Yo no los entiendo igual, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? A mí me gustan las dos bandas, bro. Es como si yo de River y Boca a la vez. ¿Por qué? No, estás loco, Twizy. Me sale lo reargento. Desarrolla. Desarrolla y vamos a... No, pero voy a hacer un concepto muy argentino. A ver. ¿Viste que el argentino es totalmente River, Boca... Sí, blanco-negro. Blanco-negro, Cántica, todo es así. Siempre tiene dos. Bueno. Tengo que elegir un lado, no puedo estar... Hay algo que pasa similar con Slipknot y Limp Bizkit. Mirá vos, Toto, qué espectacular. Que se odian. Mirá qué buen dato, Toto. ¿Qué? ¿De qué lado estás? De Slipknot. Yo también. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, sí. Yo soy... I saw the end of the show in my... ¿Esa quién es? Eh... It's the show when I'm in the battle. ¿Raúl Taibo? Eso. Me encanta. Me agradezco. Che, no. A ver qué dicen. Atrasá, Tweety. Eh... Ya sé, ya sé. A ver. Eh... Charlie Day. Al final, Charlie se la mamamos todos los días, todo el año. Dejémoslo para el final. Coincido totalmente con Tweety. Tiene razón. No puede ser, boludo. Sí. Lula, ¿vos qué preferís? O sea. Mirá, la marrón. Siempre fui muy soda. Muy soda por mi vieja. Pero ahora estoy en un momento muy... Redondos. ¿Pero ahora? Sí. ¿Festejaste más el Redondos Days que el que hoy? Sí, festejé más el Redondos Days. ¿En serio? Tío, qué rea que sos. Sí, perdón. Toxi, Toxi viene y... Y se me da... No, que toxi. Estaban pidiendo el nombre del libro. El libro es un libro hermoso. Se los recomiendo mucho. Se llama Serati en primera persona. Me encanta. Es una investigación que hizo Maitena Aboitis, que es una periodista y melómana espectacular. Yo le escribí el prólogo. ¿Eh? El prólogo es mío. ¡Eh! Velo. Está masticando. Perdón. Tiene unas fotos hermosas y... Hay que hacerse ver el prólogo después de los 40 años, ¿viste? No, pará. Y tiene... Es todo Serati en primera persona. O sea, son recopilaciones de entrevistas. Creo que desde el noventi... No quiero mentir. Desde el noventa y dos en adelante. O sea, toda la primera parte... Tiene una de comer, sindicalista. Bueno, perdón. Ya tenía el pedazo de pan. Me tiraste el pie y yo ya estaba ahí jugando con la pelota. A ver, pero luego... Eh... No, quiero decir. Va desde 1992 en adelante. O sea, toda la época previa no está. Pero es todo Serati en primera persona. O sea, son textuales de él sacados de mil entrevistas distintas. Qué belo. Serati en primera... Hay dos ediciones. Una con prólogo de Shakira y otra con prólogo de Shakira. Yo tengo la de Shakira acá. ¿En serio? Sí. ¿De Valeria Shapira? No, Shakira. Ah, de Shakira. Y lo puedo... A ver si lo puedo encontrar. Bueno, el libro lo consiguen en Serati en primera persona. Si lo buscan, lo encuentran. Pero yo tengo el de Shakira acá. Creo que esta fue la primera edición. Ahora leelo con voz de Shakira. No, no me sale. A vos. ¿Vos haces la voz de Shakira? No, no. Igual es largo el programa. Claro. Son tres páginas. Sorry. Pero arranca así. Dice, de todos los viajes... ¿De todos los viajes? No, no. Pero pará. Vicentico. Era Vicentico. Dice, de todos los viajes que realicé con Gustavo, tocando en Estambul durante uno de mis conciertos en el festival del Live Earth de Hamburgo, Mónaco y Buenos Aires, hubo uno que fue particularmente inolvidable. Luego de mi concierto en Turquía, decidimos irnos a navegar al Egeo con amigos. Fue entonces cuando me di cuenta que Gustavo era y será siempre eso, un navegante. Un Ulises al que acuden atardeceres dorados, como también cíclopes y sirenas a los que él ha sabido y sabrá siempre enfrentarse. Fueron varios días de sol, viento, sal marina y risas. Al finalizar el viaje y descender del barco, en el agridulce momento de la despedida, me regaló un espejito recubierto del lápiz lazuli que había comprado para mí en algún lugar del Peloponeso. Aún me pregunto cada vez que me miro en su reflejo qué habría querido Gustavo mostrarme de mí misma a través de aquel diminuto espejo que tan solo cabía en mi mano. La siguiente ocasión en que compartimos fue en mi casa de Bahamas. Siempre en lugares de casa. Nunca estás fiel, Valle. Bueno, Shakira. Qué fiorito. A donde venía a visitarme cada tanto para componer juntos cuando aún yo vivía en la isla. Fue en mi pequeño estudio casero donde escribimos devoción y día especial y cuando empecé a descubrirle de cerca como creador en toda regla. Faltan tres páginas, ¿sí? No, pará, pará, Harry Potter. Y bueno, vos me hiciste arrancar. Yo me acuerdo de Shakira, grupi de soda, hotel cuando tenía 15 años y cantaba blues. No, o sea, allá, ahí venían los rulos largos. No, no conocía a nadie. Claro. En Colombia apenas estaba empezando. Hermoso. Y esto habrá sido cuando ya los dos adultos. Sí, en pleno... ¿Ha pasado algo ahí? ¿Hugue algo ahí? No. A los culiadones se me había pegado que no. No, te he esperado. Qué lindo eso, qué lindo. Quiero un cachorrito de ahí, Luqui. Ah, no, ah, no. Ah, no, Luqui. Seguís vendiendo cosas, Luqui. ¿Qué te pasa, amigo, que no estás prestando atención? Nunca prestás atención. ¿Te quedás? Mirá. Ay, Dios. El rey. Estaba con la música en la cabeza y pensando en esta brama bien helada. Con brama tenés música en la cabeza. Brama. ¿Abrimos? Brama. Bueno, ahora la tomamos. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo una sed? ¿Unos birrotos? ¿Una sed se dice cuando terminamos? Me tocó Pablito Lescano. A mí me tocó la Juaki, bro. La Juaki. ¿Dónde la de Rayuela, Luqui? Bueno, ahora la vamos a beber. Ahora la vamos a beber. Butaquera. Gracias, Doni. Gracias, Doni. Doni. Doni Bukake. Bueno, Ema, Emanuelo. Butaquera con vibrato. Está en vivo. Acá seis cuadras está el escenario Michael Jordan. ¿Están bien afuera? Llegó Ema. Llegó más que nada la disco, ¿no? Más que Ema. Porque él es la disco. No sé si sabían que él es la disco, ¿no? Sí. Además de todo. ¡Oh, qué lindo! Bueno, bebé, te tocó cerrar, ¿ok? Con lo que sangra. ¿Lo elegiste vos? Sí. ¿Por? No sé, me vino este. Me acordé de esta canción y dije, ¿por qué no? Vos sabés que el mejor featuring con Cerati lo tenés vos, ¿no? ¿En serio? Nena, 19, amigo. Es buenísimo. Muchas gracias, Gustavo, por siempre, por haberme dado ese regalo. Y gracias también a Tuite, que fue parte de la operación para invitarlo a Gustavo. También Oscar Rojo, sí. Una época que nos frecuntamos bastante con Gustavo. Y un clip de la San Puta, porque el clip es increíble. Hermoso, hermoso. Fue dos veces. La verdad que sí. Sí, todo lo que pasó con esa canción en esa época, también después la tocamos en el Gran Rex, en la presentación del disco Mordisco, así que... ¿Fue también? Sí. Tres veces, tres jornadas. Sí, me acuerdo que después de ese show fuimos a la casa de Gustavo y Argentina jugó contra Nigeria, la final de los Juegos Olímpicos. Todo fue esa noche. ¿Pero qué era tarde jugó? Ah, ¿dónde era, claro? No me acuerdo dónde era. Un gol de Di María, me acuerdo que grisábamos. Hoy hablamos de Di María. El Di María Day. El Di María Day, es la semana que viene. Estás invitado. Bueno, Emma, querido. Bueno. Como siempre, bienvenido a Holguita. Gracias por invitarme. Ahora desde el escenario Michael Jordan, lo que sangra, ¿no? Lo que sangra. Mandale, bebé. En la cúpula. Ahí va. Yo conozco ese lugar donde arrepientan las estrellas. Yo conozco la escalera, no es viral, no es viral, no es en la cúpula. Los rayos X no penetran, los oscuros vidrios de una limusín. Los guardianes pierden el honor, mientras desfilan. Hay tanto fraude a nuestro alrededor, comprenderás. Es amor lo que sangra. Y sobre el techo en la cúpula, yo conozco ese lugar donde todos se la creen. Yo conozco la salida de emergencia que nos salvarán. Cumple tu nombre en las paredes, si es que esperas no podré dormir. Te rescataré, te rescataré Los guardianes tienen el honor Aprovechemos, hay tanto calma a nuestro alrededor Y verás que es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Sobre el techo en la cúpula Es amor lo que sangra Los rayos X no penetran Los oscuros vidrios de un animal Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Mientras desfilan Hay tanto fraude a nuestro alrededor Comprenderás Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Sobre el techo en la cúpula Es amor lo que sangra 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 ¡Oh! Emma, querido, gracias Wachín Gracias chicos Por favor Gracias Gus Muchas gracias ¿Qué sale mañana? Mañana lanzás al Ciberespacio o algo Una data, ¿no? ¿Mañana es que sale? Sí, mañana sale Bueno, es lo que nos dice tu prensa algo que tiene que ver este lugar, esta radio este programa hicimos unos remixes de Yo Soy La Disco mañana para reaccionemos los mañana acá por favor mañana sale el EP de Remixes de Ema que más tiene eso es un regalo es un regalo que va a quedar para siempre está bueno, nueva temporada de Olga nueva versión de Yo Soy Derecho la retuiteó Ema, gracias chicos, tuiti gracias y bueno, cuando quieras aquí tú vienes tocas la puerta, maldito mañana anotemos no reaccionar el tema abrir con eso, diré que por favor y mañana ¿por qué no la puede sonar cremona? porque mañana es el viernes mañana es viernes ah, claro hermoso bueno, para planeador B lo pidió tuiti vamos acá a grillete para gracias bestia no, querido bestia gracias ché, resto de para una columna de tuiti de música estás para una columnita de música tuiti en serio semanal pero un capricho tipo hoy caí con data nueva o cosas que tendría que hacer el visa bueno, hablamos bueno, hablamos gracias qué hombre es picante la piba no, pero está bueno sos picante pibe no, pero no barriendo el visa está re bueno vos habías dicho algo que estaría bueno un tango o algo así tipo cosas bueno, sí algunos después dicen por ejemplo se junta tipo un trueno con un santolalia claro y aparecen esas cosas bueno, cerati, boludo el mareo uy, cómo no pedí ese con las ajas no te vi Luqui siento que es un chamán qué mierda el mareo y toma un dramamine no hace falta toma un dramamine no hace falta no hace falta bueno no hace falta hacer humor con todo Miguel la están tocando ustedes o está sonando de Nico la saben está sonando está sonando está sonando ellos eh, aguanta la música amigo aguanta el Diego che, gracias gracias a todos los que nos acompañaron hoy fuimos un montón los que vinieron solo por esto los invitamos a volver mañana siempre va a haber buena música acá siempre va a sonar lindo era nuestro sueño y ya está a mí no me quedan muchos más ahora se inauguró se escuchó increíble un aplauso al equipo gracias Toro gracias Jorge increíble che, y gracias también al equipo de producción que está trabajando hace días en esto gracias gracias Martu gracias Lula gracias Goni que estuvieron ahí todo, atrás de todo estresados por todo pero bueno así de bien salió gracias bueno están pidiendo por favor que cierre planeador porque vinieron ahí a bancar los trapos perdón van a tocar en Niceto el 10 de mayo y por el Cerati Day o sea hoy las entradas tienen un 50% de descuento en la página de Niceto ¿dónde se compran? ahí perfecto le mando un saludo a Sabina hay 50% off che, y hablando de 50% off no hay off bueno, consigan amigo no quiero tener dengue por tu culpa no sería mi culpa en este caso a Edes a Egiptis a Edes a Egiptis 10 de mayo bueno, hermoso planeador Beniceto una fiesta hay como ir a un cheboli ya llegan Elizabeth Bernassi está llegando la negra y Humberto ¿llegaron? ¿están? bueno, pará que primero vamos a cerrar esto gracias por habernos acompañado gracias chiquetes gracias fue re lindo no pudimos charlar mucho pero hemos aprendido no, no igual me bajo este es mi último día acá ¿por qué? Toto, estuvo buenísimo lo del balde, boludo me voy estuvo genial me voy se terminó un poco largo pero ¿por qué se terminó? ¿subimos lo del balde en collab? ¿qué? ¿subimos lo del balde en collab? sí tomámoslo en collab pero se acabó Luquitas ¿por qué se acabó? se acabó entonces el pelú fue nuestra era ayer la pasamos re bien la pasamos re bien por eso hay que quedarse con lo ganado y ya está me retiro Toto, pero no podés no podés hacer 5 días de streaming e irte ¿cómo? no, no dos semanas fueron dos semanas intensas y ya, ya está ya la gente ya está ya se acabó mi ciclo se acabó ¿viste como cuando el gigante de hierro que hace así? bueno yo estoy yendo ¿cómo? no, es miedo al éxito lo que tenés no, es que no me quiero Toto que me quiero poco Toto sí nosotros te queremos nosotros te queremos pero no me importa porque me odio más a mí que lo que me quieren ustedes todo lo que vos no te querés te queremos nosotros y además es verdad que arrancaste muy arriba con lo de Giovanni no, no, pará no tiene nada que ver Lula eso en este momento no, bueno, perdón está bien que arrancaste con el hit de Giovanni Vásquez y le pegaste de toque el hit de la anécdota con papá pero hay mucho más por construir Toto se acabó no en otros lados no, pará no te puedo ir a otro lado en otros streamings no, no Eric en vivo al único lugar que tenés permitido ir Toto es a Par en la mano ¿en serio? sí porque son amigos todos son amigos todos son amigos bueno ¿qué fue eso? la risa la risa ¿cómo era? no me había olvidado ayer la rompí con eso mirá yo mandé mirá yo mandé al grupo de Telegram que tenemos nosotros que se llama Cortes SQE puse esto de la risa migue y Manu puso na ¿qué Manu? N-A-H como diciendo no vamos a cortar esto no, no lo vi igual sí, sí está cortado alguien lo subió a redes bueno cerramos con Planeador B que es esta banda tremenda que toca en Niceto el 10 de mayo así que explótenlo a Niceto si la pasaron bien hoy eso va a ser una fiesta a nivel boliche o sea es una fiesta literal hoy por el Cerati Day las entradas tienen un 50% off en 15 días Redondos Day sí Luqui te quiero ver cantando ¿eh? uy puedo ser jijiji no pará claro vos querés estar en el pogo ¿no? pero afuera hace jijiji claro ahí afuera uy ¿hacemos el pogo más grande de Olga? no, no, no pero hay que cerrar la esquina la esquina protocolo de seguridad no, el goni en el medio goni, goni, goni pero si Lula puede ponerse ahí que te hagan uva sí, por favor si no es molestia me gustaría pasar Semana Santa en paz miércoles próximo ¿hacemos pogo de manos, Luqui? ¿pogo de qué? tipo pogo de manos tipo así así pero para no lastimarnos dale, dale bueno toda la gente que venga afuera pues pongamos mesas y que hagan pogo de manos hagamos pogo de ideas ¿cómo sería? bájate Luqui bueno planeador B cierra esta jornada de la san puta gracias a todos fue increíble gracias a todos los artistas que pasaron los admiramos un montón gracias por acompañarnos fue un día hermoso un sueño cumplido con prófugos como debe ser gracias amigos a lo suyo podemos pedir palmas también ¿no? somos cómplices los dos al menos sé que huyo porque amo necesito distinción estar así despierto es un delirio de condenados como un efecto residual yo siempre tomaré el desvío tus ojos nunca mentirán pero este ruido blanco es un alarme en mis oídos no seas tan cruel no busques más pretextos no seas tan cruel siempre seremos prófugos los dos ya no tenemos donde ir somos como un área desbasada carreteras sin sentido religiones sin motivos como podremos sobrevivir soñé que volaba dice no busques más pretextos no serás villanuel siempre seremos siempre seremos prófugos los dos no sea no No, no, no No, no, no Siempre seríamos profugos Siempre seríamos profugos Muchísimas gracias amigo, gracias equipo Gracias, soñé que volaba Gracias a Olga, gracias a la gente que está afuera Somos de Córdoba, amamos a Gustavo Cerati Nos vemos el 10 de mayo en Niceto Se lo vamos a hacer mierda No vamos a explotar, no vamos a explotar Niceto amigo 10 de mayo ahí Gracias linda gente Come on Gracias Más loca, más sexy Gracias Gracias Ahora, gracias Planeador B